Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. ¿Qué se hace cuando estás rodeado de heroínas del anime? Sinopsis. Itakitara, que ha viajado al mundo diario de Songkman, tiene un truco completo. Después de que se volvió omnipotente, las heroínas aparecieron a su lado una por una. Erisa Wamura. Isa, enséñame a dibujar manga. Xiasiki Uchi Yu. ¿Cómo puedo escribir una novela tan delicada como la tuya? Fuminogu Kiao. Maestro Yisa, por favor enséñeme este inútil. Gansa Shouji. Quiero usar siempre la ropa de cosplay que Yisa hizo para mí. Aquí llama Mio. Quiero formar una banda con Isa. Entonces depende de tu sinceridad. Dijo Kitahara Ita. Entonces, sin duda, será sustituido por otros. Por lo tanto, si quieres ganar, sigue promocionando y recabando votos. Y es muy importante pedir a las celebridades que ayuden a sondear los votos. Esto puede aumentar enormemente el recuento de votos. Si recuerda correctamente, parece que el senador a quien Kitahara Ita ayudó a recolectar votos en ese momento se llamaba Yukinosita. También fue por el sondeo de Kitahara Ita. Al final, el concejal de Yukinosita superó fácilmente a otro competidor y fue reelegido como concejal. Piensa en esto. Katomegumi entendió la relación entre Kitahara Ita y la familia Yukinosita. Además, sé por qué Yukinosita yo no es tan cortés con Kitahara Ita. Porque Kitahara Ita ha ayudado mucho al concejal de Yukinosita e incluso a la familia de Yukinosita. Puede ser considerado un gran benefactor. Eso es todo. Aunque Katomegumi no especificó, Kitahara Ita aún adivinó en qué estaba pensando Katomegumi. Luego, afírmalo. Como supieron mi identidad y luego vinieron a visitarme con un gran regalo y me pidieron ayuda. Kitahara Ita sacudió sus hombros. ¿Qué es un regalo pesado? Un apartamento de lujo y decenas de millones de monedas de neón. Esto no es malo para él. Para la familia de Yukinosita, Yovisna va aún más. Después de todo, la familia de Yukinosita se dedica al sector inmobiliario, un apartamento de alta gama o algo así no es importante en absoluto. Es decir, las decenas de millones de dinero se gastaron con un poco de angustia. Sin embargo, comparado con la conveniencia y el desarrollo que aporta el puesto de diputado, no es nada en absoluto. La razón por la que la familia Yukinosita puede tener tal desarrollo en el sector inmobiliario. Al menos el por ciento de ellos son inseparables de la ayuda que supone el cargo de parlamentario. Si se pierde esta posición, la familia Yukinosita no dirá que sufrirá una gran pérdida y el desarrollo posterior también quedará estancado. Incluso marcó el comienzo de un revés. Considerándolo todo. Basado en el principio de no aceptar nada, Kitahara Yisa también aceptó este importante regalo. De todos modos, es solo una votación. Incluso si estuvo vinculado a la política debido a este sondeo, hizo que los fanáticos se sintieran infelices. Después de eso, el problema es desaparecer y ni siquiera necesito una cuenta. Consigue una trompeta nueva. O novelas o algo así, simplemente no escribas nada. Capítulo 19 Aparece Renan Akano. Así que realmente es así. Fue afirmado por Kitahara Ita. Katomegumi estaba un poco emocionado. Aunque Kitahara Yisa ha estado delante de sus narices todo el tiempo, no sé cuándo empezó. Ita Kitahara ha logrado logros que son difíciles de lograr para la gente común. Incluso, le daba la sensación de que ella y Kitahara Yisa estaban en el mismo mundo, pero en una dimensión diferente. También es gracias a ella, una persona normal, que tiene tal conexión con Kitahara Ita. Decir que fue un milagro no sería una exageración. Maníaco sexual. El hombre del harén. Después de un pequeño silencio. Katomegumi de repente perdió a Kitahara Yisa. Ey ey ey. ¿Por qué de repente empezaste a calumniarme y... Kitahara Yisa no sabía por qué. También hay algunos, un poco confundidos. No recuerda haber hecho algo de lo que Katomegumi deba quejarse. ¿No fue Yisa quien dijo que querías abrir un harén? Katomegumi resopló suavemente, su tono lleno de alegría. Todavía puede recordar la gran ambición cuando la escuela primaria de Yuanjixia todavía estaba en la escuela secundaria. Antes, ella solo pensaba que era el engaño de Kitahara Ita. Pero ahora descubre cada vez más que Kitahara Yisa tiene este potencial. También por esto. Quizás fue por la sutil influencia de Kitahara Yisa. Ella sería tan indulgente con Kitahara Ita. De lo contrario, la ambigüedad entre Kitahara Yisa y Sawamura Eriri sería suficiente para sentenciar a muerte a Kitahara Ita. Yo tenía razón. Kitahara Ita estaba un poco avergonzada. De hecho, estas son sus propias palabras retóricas en ese entonces. Mirando ahora hacia atrás, es inevitable que haya una historia oscura. Sin embargo, esta ambición sigue siendo inolvidable en su corazón. Mirando a Kitahara Yisa con cara de vergüenza. Katomegumi resopló de nuevo y le puso los ojos en blanco a Kitahara Ita. Si no fuera por la cintura débil de alguien ahora, habría querido pellizcar la suave carne de la cintura de Kitahara Yisa. ¿Quieres ir a casa o ir a la tienda? Después de salir del hospital Nakano. Katomegumi preguntó sobre Kitahara Ita. En términos de distancia, la tienda de postres de Kitahara Yisa debe ser la más cercana. Aunque es para ir a la tienda, no tiene por qué estar abierto, sino para descansar en la sala de descanso de la tienda. Si Kitahara Yisa quiere descansar temprano, ir a la tienda es una buena opción. Solo ve a la tienda. Estaba planeando abrir hoy. Carretera Kitahara Yisa. Inmediatamente, le pidió a Katomegumi que lo saludara con la mano. Ksiaui, ¿quieres ayudar? Preguntó Kitahara Yisa. ¿No te dolía la cintura? Si esto es un negocio, ¿no lo afectará? Trae esta herida. Katomegumi no apoya mucho la apertura de Kitahara Itaoi. Tómate un descanso, estoy seguro de que estarás bien por la tarde. Si Ksiaui está preocupado, vuelve a la tienda y dame un masaje según el método que te enseñé. Sí. Carretera Kitahara Yisa. ¿O qué entonces? Katomegumi lo pensó, pero no se negó. Es mejor decirlo. Ella no tiene motivos para negarse. Después de tomar una decisión. Kitahara Ita y Katomegumi estaban a punto de caminar hacia la tienda de postres. Sin embargo, después de conocer de frente a una hermosa mujer con un hermoso cabello rojo, ya fuera Kitahara Yisa o la mujer pelirroja frente a ella, inconscientemente se detuvieron. Kitahara Ita dijo que reconoció a la otra parte. Y hay más o menos conexión con este. En cuanto a la mujer pelirroja, reconoció algo por la apariencia de Kitahara Ita. Sintió que el rostro de Kitahara Yisa le era muy familiar, muy similar a un rostro que era muy importante para ella. Y el dueño de esta cara es su benefactor e incluso su familia. Lo recuerdo, eres la madre de Yotsuba, ¿verdad? Tía Rena. Preguntó Kitahara Yisa. La mujer pelirroja frente a ella es la madre de Nakano Yotsuba y Nakano Five Sisters, Nakano Rena. Entonces, ¿eres la Yisa de la que habló Yotsuba? Ver Kitahara Yisa se reconoció a sí mismo. Rena Nakano parecía un poco emocionada. Maso emocionado. Es él. Es realmente él. El Kitahara Yisa frente a él es de hecho el benefactor de su familia. También es la persona que ella y su hija Nakano Yotsuba han estado buscando todos estos años. Cuando Kitahara Ita y Nakano Rena se miraron. Kato Megumi una vez más cayó en la confusión provocada por la aparición anterior de Yukino Sita Yono. Otra persona que tiene una relación con Kitahara Ita y le han sucedido eventos importantes. Acerca de Kitahara Yisa, lo que mi amor de la infancia sabe parece ser cada vez menos. ¿Quién es? Kato Megumi tiró de la manga de Kitahara Ita y le preguntó por Kitahara Ita. Es la madre de un amigo que conocí cuando era joven. Le mencioné antes el nombre Cuatro Hojas a Megumin. Explicó Kitahara Ita. ¿Estrébol? Parece que sí. Es esa chica de hermoso cabello rosado, que terminó charlando con Isa durante mucho tiempo en un santuario porque no tenía dinero para tomar el autobús. Kato Megumi encontró una pista en su mente. Sin embargo, esto parece ser hace muchos años. Es todo de la escuela primaria, ¿verdad? Gracias a su buena memoria. Básicamente recuerdo todo lo que dijo Kitahara Ita. De lo contrario, me temo que realmente no recuerdo el nombre. Así es. Kitahara Ita sintió. También es porque Yotsuba me mostró una foto grupal de su familia. Me presentó a su gran madre otra vez. Por eso me impresionó más. Dicho esto, Kitahara Ita se giró para mirar a Nakano Rena frente a él. Sin embargo, yo tampoco me he visto. Es mejor decir que ni siquiera Yotsuba nunca la ha visto desde que era una niña. Aún lo recuerdo, pero no es fácil. Carretera Kitahara Ita. Esa fue la primera vez que él y un quinto se encontraron. También fue la única vez que nos conocimos. Nunca pensé que encontraría su madre aquí hoy. Parece que lo que le día a Yotsuba al principio jugó un papel importante. Esto también hizo que el destino de Rena Nakano frente a él cambiara mucho. Si no, me temo que este ya lo ha. Parece que todavía recuerdas lo que pasó con Yotsuba. Una brillante sonrisa apareció en el rostro de Nakano Rena. Su hija Yotsuba nunca olvida a Kitahara Ita. Ahora Kitahara Ita todavía recuerda profundamente a su hija Yotsuba. Le dio la sensación de ir en ambos sentidos. Es más, estoy muy contento. Muchas gracias por preocuparte por Yotsuba. Clover está bien ahora. Nuestra familia está bien ahora. Gracias por tu ayuda. Nakano Rena se inclinó profundamente ante Kitahara Ita. Si no fuera por el tesoro que Kitahara Ita le dio a su familia. Me temo que su vida actual es inimaginable y no será tan hermosa como lo es ahora. Capítulo 20 Arrepentimientos Redimidos. La repentina reverencia de Nakano Rena hizo que Katomegumi mirara a Kitahara Ita de manera aún más extraña. Si es así, ella solo estaba adivinando en este momento. Bueno, casi con certeza. Ita Kitahara también ayudó a Rena Nakano y fue un gran favor. No es exagerado decir que la familia Nakano Rena se salvó. Hemos estado tratando de encontrarte, Isayan, todos estos años. Sin embargo, no ha habido buenas pistas. Entonces no he podido encontrarte, Yisa, para expresarte nuestra gratitud. No esperaba que nos encontráramos aquí hoy. Si Yotsuba se entera, estará muy feliz. Rena Nakano le dijo a Kitahara Ita. Si quieres encontrar a alguien, no puedes. Es el mayor arrepentimiento de su familia. Sin embargo, esto también es imposible. En aquel entonces, Kitahara Ita dejó a su hija Nakano Yotsuba solo con el nombre Ita. Ni siquiera un apellido. Esto sin duda hizo que fuera mucho más difícil de encontrar. Además del importante lugar del santuario, las carreteras cercanas rara vez están vigiladas. Sería exagerado decir que casi no hay pistas para encontrar a Kitahara Ita. También estoy deseando volver a encontrarme con Clover. Fue solo después de ese momento que recordé que olvidé intercambiar información de contacto con Yotsuba. Así que siempre me he arrepentido. Es una especie de destino encontrarte aquí ahora, tía Renai. Kitahara Ita sonrió. Sí, lo es. Las personas que deberían encontrarse siempre se encontrarán. Renanakano también sonrió. Solo se puede decir que todo está predestinado. Ya sea reunión o reunión, es lo mismo. Te llevaré a nuestra casa para que conozcas a Yotsuba. Y mis otras hijas. Todos se mueren por verte. Parecía que Nakano Renai iba a traer a Kitahara Ita como invitada a casa y estaba muy agradecida. Por cierto, deja que Yotsuba y las otras hijas conozcan a Kitahara Ita, a quien sueñan con conocer. Hoy es jueves, deberían estar en la escuela ahora, ¿verdad? Kitahara Ita pensó por un momento y dijo. Aunque también le gustaría ver a Nakano Yotsuba, pero el momento no parece el adecuado en este momento. Parece ser. Nakano Rena se dio cuenta tardíamente. Bien. Sus hijas ahora están en la escuela y la casa está vacía. Puede ser porque Kitahara Ita caminaba con uniforme escolar, lo que la hizo pensar inconscientemente que la escuela de hoy es feriado, o que es fin de semana o algo así. Nayisa y tú. Después de descubrir esto. Nakano Rena estaba un poco nerviosa. Si lo leyó correctamente, Kitahara e Ita simplemente salieron del hospital dirigido por sus antiguos alumnos. Además, Kitahara Ita mantuvo el informe de diagnóstico del hospital, etc. Esto la hizo preocuparse si Kitahara Ita estaba enferma. Pedimos permiso para ir al hospital a ser examinados. Afortunadamente, es solo un ligero giro de cintura, no es un gran problema. Carretera Kitahara Ita. Vio la preocupación de Rena Nakano y lo consoló. Eso es bueno. Rena Nakano exhaló un suspiro de alivio. Está bien. Entonces Yisa, primero deberías descansar bien. En ese momento, nuestra familia visitará su casa en Yisa para expresarle nuestra gratitud. Dijo Nakano Rena. Dado que Kitahara Ita tiene mala salud, naturalmente le da vergüenza dejar que Kitahara Ita venga a la casa como invitada en el futuro. Además, deberían haber visitado personalmente y agradecido a Kitahara Ita, una persona que ha sido amable con ellos. La tía Rena es demasiado educada. Trátalo como una visita, no lo hagas tan grandioso. Kitahara Ita agitó la mano. Inmediatamente, ante la expectativa de Rena Nakano, reveló su dirección. De acuerdo. Lo tengo. Nakano Rena recordó profundamente el discurso pronunciado por Kitahara Ita. Además, también sacó una libreta y grabó una copia especial como respaldo. También después de memorizar. Escribió otra dirección en la página siguiente del libro. Esta dirección es su domicilio. Anota la dirección de tu casa. Rena Nakano arrancó la página y se la entregó a Kitahara Ita. Esta es la dirección de nuestra casa. Si Yisa quiere venir con nosotros, nuestra casa siempre estará abierta para ti. Rena Nakano sonrió suavemente. De acuerdo. Ita Kitahara guardó cuidadosamente la dirección proporcionada por Rena Nakano. Esta dirección puede ser un lugar que frecuentará en el futuro. Entonces vámonos primero. Intercambio de direcciones. Después de algunas bromas más. Ita Kitahara se despidió de Rena Nakano. De acuerdo. Hasta la próxima. Dijo Nakano Rena. Observó a Kitahara y Seikato Megumi con cierta renuencia a irse. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en la figura de Katomegumi, había una repentina preocupación en sus ojos. Ella es tan cercana a Kitahara Ita. ¿Qué tipo de relación tendrá esta chica con Kitahara Ita? ¿Novio? Si este es el caso, ¿no está su hija Yotsuba a punto de dar paso a un amor roto? En ese momento, temo que la comedia se convierta en tragedia. Cuando Rena Nakano estaba preocupada. El otro lado. Mira a Megumi Kato luciendo como un bebé curioso. Ita Kitahara tomó la iniciativa de hablar con Megumi Kato sobre los antecedentes familiares de Nakano Yotsuba que no se detallaron en ese entonces. Qué difícil es para Rena Nakano levantar los 5 Nakano Yotsuba. Incluso las cosas que le di a Nakano Yotsuba en aquel entonces. También le dijo a Kato Megumi que entendiera la curiosidad de Kato Megumi. Y lo que le dio a Nakano Yotsuba en aquel entonces fue una unidad flashusb. El disco es un disco normal. Es solo que hay algunas novelas que escribió después de encender el complemento al Miguti en la unidad flashusb. Le dijo a Nakano Yotsuba que siempre y cuando Nakano Yotsuba le pidiera a su madre, Nakano Rena, que enviará la novela en el disco o a cierta biblioteca. La vida de su familia cambiará mucho en el futuro. Al menos, no faltará dinero, suficiente para que su familia viva cómodamente. Y sus madres no tendrán que trabajar duro para mantener a la familia. Parece que Nakano Yotsuba finalmente cumplió. Sin embargo, la mayoría de las novelas que escribió al principio no tenían nombre. O mejor dicho, se me olvidó nombrarlo. Esto también hace que no sepa qué novelas escribió cuando era niño. Si no, me temo que ya pasó por la biblioteca correspondiente. O, en la cuenta social de Nakano Rena, encuentra directamente a Nakano Rena y así vuelve a encontrarte con Saoya Nakano Yotsuba. Realmente no es fácil. Después de escuchar la descripción de Kitahara Yisa, hubo un estallido de emoción en la boca de Katomegumi. Este es un sentimiento para Renanakano. Podía imaginar si Renanakano sería capaz de mantener a esa familia sola sin el regalo de Kitahara Ite en aquel entonces. Si Nakano Rena desafortunadamente cabe, ¿qué destino enfrentarán Nakano Yotsuba y las cinco personas? Al menos ahora no habrá una buena vida. Lo más importante es que perderán a su pilar más importante, su madre. ¿Sí? Kitahara Ite sintió levemente. Pensándolo bien ahora, lo que hice en aquel entonces probablemente no fue involuntario. Presumiblemente, estaba tratando de redimir algún tipo de arrepentimiento. Hasta ahora, parece que lo ha conseguido por completo. Capítulo 21 En realidad nadie trabaja con ropa de cosplay. Isa debería estar deseando conocer a Yotsuba. Después de la emoción. Katomegumi y Kitahara Ite hablaron sobre Nakano Yotsuba. Eso es todo. Después de todo, no nos hemos visto en tantos años. Kitahara Ite sintió. A los ojos, hay un poco de expectativa. A la niña alegre y encantadora de aquel entonces, a Nakano Yotsuba, todavía le gustaba mucho. Entonces, cuando llegue el momento, ustedes que ya no tienen amor serán emparejados directamente. Y Yisa, ¿también le das la bienvenida a una persona en el aren? El tono de Katomegumi era débil. Este es su tema. Ya sea por lo que acaba de decir Nakano Rena o por la obsesión de Kitahara Ite con Nakano Yotsuba en este momento. Le hizo pensar que era muy posible. Incluso, por algún tipo de agradecimiento. Las hermanas de Nakano Yotsuba, es decir, las otras cuatro hijas de Nakano Rena, también pueden tener algún tipo de cariño por Kitahara Isa. Especialmente, cuando la condición de Kitahara Isa ya es buena. De esta manera, Kitahara Yisa no obtendría directamente más 5 en el aren. Tos-tos. Ita Kitahara se atragantó con el repentino cambio de Katomegumi. Como resultado, la tos seca continuó. ¿Cómo? Después de una tos seca. Frente a los ojos de Katoena, Kitahara Isa lo negó. Sin embargo, me temo que sólo él sabe lo que piensa en su corazón. Y su pequeño pensamiento, me temo que no puede escapar de los ojos de Katomegumi. Un maníaco sexual. El hombre del aren. Katomegumi una vez más dañó a Kitahara Isa. Kitahara Yixia, que era un poco culpable, permaneció en silencio. Ven a la tienda de postres. Después de abrir la puerta y entrar. Pensando en la nueva empleada ganza Shouye que se sumará a la tienda a partir de hoy. Ita Kitahara de repente recordó que no le había contado esto a Megumi Kato. E inmediatamente, informó a Katomegumi. Por cierto, casi me olvido decírtelo. Contraté a un nuevo empleado ayer. Carretera Kitahara Isa. ¿Nuevos empleados? Katomegumi sintió un poco de curiosidad cuando escuchó esto. Érase una vez, la tienda estaba tan ocupada que ella y Kitahara Yixia no podían darse la vuelta. Ella sugirió si Kitahara Isa debería contratar a alguien. Sin embargo, Kitahara Isa aprovechó el motivo de que el horario de apertura de la tienda era incierto y finalmente lo dejó pasar. Ahora Kitahara Yixia de repente reclutó a un nuevo empleado, lo que la sorprendió un poco. ¿Es una mujer? Inconscientemente, Katomegumi pidió esa frase. Así es. Kitahara Isa se rió y no lo negó. Esto hizo que Katomegumi mirara a Kitahara Ita. Es solo que ella no dijo nada por eso. No es que yo tome la iniciativa de reclutar gente. Alguien vino aquí por el mono de la tienda. Después de saber que yo no vendía, sino que entregaba ropa a los empleados, me preguntó si podía trabajar en la tienda. Y luego acepté. Explicó Kitahara Isa. Aunque Katomegumi no preguntó el motivo específico, aún así explicó el motivo. ¿Ese traje de cosplay? Escuché a Kitahara Ita decir eso. Katomegumi inconscientemente miró el disfraz de cosplay que Kitahara Ita le había pedido que se pusiera varias veces en la ventana. Alguien vendría a trabajar a la tienda de Kitahara Isa por un traje bidimensional que a ella no le gusta. Parece, un poco raro. Dilo. Como este tipo de cosas, a veces siempre resulta incomprensible. Le resultará extraño, pero no se lo tomará a la ligera. De acuerdo. La otra parte es una cosplayer profesional. Del tipo que es famoso en internet. Carretera Kitahara Isa. Después de terminar de hablar, sacó su teléfono móvil y buscó las fotos del cosplay de Gansa Shouji. Luego, se mostró frente a Megumi Kato. Maestro Susu. Es una chica muy linda. Estas fotos de cosplay también son muy lindas. Megumi Kato se sorprendió un poco cuando vio la foto del cosplay de Kotobuba en la pantalla del teléfono de Kitahara Isa. La chica de la foto es realmente linda. Además, a juzgar por el tipo de foto de la otra parte, parece que solo les gustan las chicas mágicas. Sin embargo, había una cosa que la molestaba un poco. A juzgar por la altura y la forma del cuerpo de la otra parte, la otra parte parece ser un estudiante de primaria. Debería ser una lol ilegal. Pensó Kato Megumi. No pensó que Kitahara Isa conocería la ley, la violaría y reclutaría a un estudiante de escuela primaria para trabajar. Si ella lo dice, vendrá a trabajar por la tarde. En ese momento podrán conocerse. Después de todo, sois compañeros de trabajo. Kitahara Ita sonrió. De acuerdo. Kato Megumi asintió levemente. Ella no tuvo ninguna objeción. También son empleados de la tienda Jixienbei Yuan y se verán cuando miren de arriba abajo. Conócelo, todavía es necesario. Después de presentarle Ganza Kotoba Megumi Kato. Kitahara Ita llevó a Kato Megumi al salón. Luego, guía el método de masaje correspondiente de Kato Megumi. Kato Megumi quería masajearse la cintura dañada. Después de guiar. Kato Megumi comenzó a practicar en la cintura de Kitahara Ita. Sí, está ahí. Si eres fuerte, puedes usar un poco más de fuerza. Kitahara Ita, que estaba acostada en la cama, le dijo a Kato Kei. Acompañado de una ráfaga de masaje hacia abajo. Podía sentir claramente que el dolor en su cintura desaparecía. Se estima que la distancia hasta la recuperación completa es de una o dos horas. Ven aquí. Casi después del masaje. Al ver que Kato Megumi estaba sudando ligeramente en la frente y parecía un poco jadeante. Kitahara Ita le pidió a Kato Megumi que se detuviera y descansara. De acuerdo. Al escuchar lo que dijo Kitahara Ita, Megumi Kato dejó lo que estaba haciendo y se sentó a un lado para descansar. Bebe un vaso de agua. Kitahara Ita se levantó, se levantó de la cama y le sirvió un vaso de agua a Kato Megumi. Es bueno. Después de tomar la taza de agua de la mano de Kitahara Ita, Kitahara Ita bebió a pequeños sorbos. Kitahara Ita secó suavemente el sudor de la frente de Kitahara Ita mientras Kitahara Ita bebía agua. Miró a Kitahara Ita, que constantemente se secaba el sudor. Kitahara Ita dejó el vaso de agua que tenía en la mano. Sus pestañas temblaron levemente y una tenue nube roja apareció en su rostro. Pensé que me besarías, Xioi. Observe el extraño comportamiento de Kato Megumi. Kitahara Ita bromeó con Kato Megumi. No lo haría. Una mirada tímida cruzó por los ojos de Kato Megumi. Después, incluso miró a Kitahara Ita. Sin embargo, lo que dijo Kitahara Ita era cierto si realmente quisiera decirlo. Por un momento, casi se apoyó en él. ¿Entonces puedo besarte? Está bien, no he llegado a Xioi por la mañana. Kitahara Ita sonrió y dijo. Cuando estaba en la carretera por la mañana, era un inconveniente estar rodeado de mucha gente. Ahora, pero en su propia pastelería. Solo hay dos en la tienda. Incluso si pasa algo, nadie lo notará. Escuché a Kitahara Ita hablar sobre la mañana. Kato Megumi volvió a mirar a Kitahara Ita con timidez. Solo, por alguna razón, ella no se negó directamente. Capítulo 22 El regreso de Akane Kuomomo. Hay una obra de teatro. Ita Kitahara entendió el significado de Kato Megumi. Inmediatamente, se encontró con los ojos de Megumi Kato. Después de una hora. En el salón. Kitahara Ita se levantó lentamente y se sentó. A su lado está Kato Megumi, que duerme profundamente. Durante una hora no pasó gran cosa. A lo sumo, simplemente le dejó aprovechar su boca y, por cierto, comió un poco de tofu. En cuanto a los demás, el lugar no es muy adecuado y el tiempo no es el adecuado. Por lo tanto, Kitahara Ita y Kato Megumi tácitamente no continuaron. Después de un poco de intimidad. Puede ser el cansancio provocado por el masaje de Kitahara Ita anterior. Kato Megumi, que tenía un poco de sueño, dormía en los brazos de Kitahara Ita. Después de levantarse. Kitahara Ita no molestó a Kato Megumi. Salió de puntillas del salón y luego llegó a la puerta trasera de la cocina de la tienda de postres. En este momento han llegado sus ingredientes personalizados. Por eso se levantó. Si no, por supuesto que acompañará a Kato Megumi hasta que despierte de forma natural. En cuanto a los ingredientes, naturalmente son los ingredientes para la elaboración de postres. Además, son los ingredientes del almuerzo. Si está abierto, seguramente será un inconveniente volver a comer o salir a comer. También podrías hacerlo tú mismo en la tienda. De todos modos, hay más que sólo utensilios de cocina para postres en la tienda. Gracias por su orden. Después de firmar y confirmar, después de pagar el dinero. La persona que entregó los ingredientes se fue. Kitahara Ita, por otro lado, llevó los ingredientes a la cocina. Buena cosa. Su cintura ya está completamente curada. De lo contrario, le resultaría un poco laborioso transportar una cantidad tan grande de materiales que no sean livianos. Después de trasladar todos los materiales a la cocina. Ita, Kitahara no tenía prisa por preparar postres. Ya casi es la hora del almuerzo. Primero preparemos el almuerzo. No es demasiado tarde para preparar el postre más tarde. En definitiva, lo más tarde posible, lo más tarde posible. De esta manera, también puede ser holgazán por un tiempo. Con Kitahara Ita empezó a preparar el almuerzo. En la cocina flotaba un aroma seductor. Quizás fuera el olor que venía de la cocina. Megumi Kato, que estaba descansando en el salón, de repente movió los párpados. Luego, lentamente se despertó de su sueño. Ya es mediodía. Después de frotarse los ojos cansados. Kato Megumi miró el reloj de la pared. Ahora son casi las once. O simplemente recuéstate un rato. Pensó Kato Megumi. No tenía intención de ayudar en la cocina. Porque, con las habilidades culinarias de Kitahara Ita, probablemente sería un flaco favor para ella ir allí. Los platos que ayudó a preparar eran mucho menos deliciosos que los de Kitahara Ita. Siendo así, es mejor tumbarse un rato más en la cama de este salón. Al pensar en los deliciosos platos de Kitahara Ita, Megumi Kato de repente recordó un punto que nunca había entendido. No sé por qué las habilidades culinarias de Kitahara Ita son tan buenas, pero todavía le gusta comer la comida común que cocina. Sin embargo, es posible que ella haya sabido la respuesta a esta pregunta desde el principio. Pensando en esto, Kato Megumi sonrió. El almuerzo está listo. Pronto. El almuerzo está listo. Kitahara Ita fue a llamar a Kato Megumi para que viniera a comer. De acuerdo. Escuché la llamada de Kitahara Ita. Kato Megumi se estiró un poco y se incorporó de la cama. Luego, se puso los zapatos y salió del salón. Porque no hay comedor en la tienda de postres. O comen directamente en la cocina, o sirven la comida en las mesas y sillas para que los invitados coman. Esta vez es lo último. Después de sentarme en la silla. Al mirar la comida ligeramente dorada frente a él, Megumi Kato abrió un poco la boca. No importa la hora que sea, lo he visto varias veces. Cada vez que veo esta escena, todavía me siento asombrado. Kato Megumi exclamó levemente. La cocina brilla. Ni siquiera te atreves a actuar así en la animación, ¿verdad? Si no hubiera visto con sus propios ojos que Kitahara Ita hacía un plato luminoso, probablemente no habría creído que era real. Simplemente sorpréndete. Kitahara Ita sonrió con complacencia. Postres luminosos. Ese es solo uno de los alimentos luminosos en los que se especializa. Cuando una persona se vuelve omnipotente, quien no es un pequeño maestro en la cocina. Al ver la expresión complaciente de Kitahara Ita, Kato Megumi le dirigió una leve mirada a Kitahara Ita. E inmediatamente, sus ojos se posaron en la caja vento frente a Kitahara Ita. Era el vento que ella hizo esta mañana, el suyo. ¿Qué tal si me llevo este vento a casa y me lo como? Dijo Kato Kei. Aunque preparó una mesa de comida deliciosa, Kitahara Ita estaba comiendo el vento frío que preparó por la mañana. Esto inevitablemente parece superfluo. Bien. Me gusta comer. Y conoces mi apetito. Yo también comeré otra comida. Kitahara Ita no se lo tomó en serio. Después de hablar, se comió directamente el vento frente a él. ¿O qué entonces? Kato Megumi asintió con impotencia. Sin embargo, sus palillos alcanzaron la caja vento de Kitahara Ita. Esto es para ayudar a Kitahara Ita a compartir parte y ayudar a Kitahara Ita a resolver algunos ritmos. Esta escena hizo que Kitahara Ita se sintiera un poco rara. ¿Está abierto? Cuando Kitahara Ita y Kato Megumi estaban comiendo una comida deliciosa. Todo lo que pude escuchar fue una voz ligeramente insignificante proveniente de la puerta. Aún no está abierto. Por favor, vuelve esta tarde. Escuchó movimiento desde la puerta. Kitahara Ita inconscientemente se levantó y respondió. Sin embargo, cuando vio quién era, quedó un poco desconcertado. Quien vino a la tienda fue Akakubomomo, que había estado allí ayer por la tarde. ¿Eres tú? Kitahara Ita saludó a Akakubomomo. ¿Son conocidos de Isa? Preguntó Kato Megumi con curiosidad. También notó que la pequeña loli caminaba hacia ellos. Uno, ocho. Ocho. Nueve. Seis. Simplemente, ¿por qué esta pequeña loli lleva uniforme de secundaria? ¿Podría ser que ella también sea una loli legal como ese maestro Susu? Salga de la tienda ayer para ver si hay clientes abiertos. Le dije que solo está abierto hoy. Kitahara Ita explicó aproximadamente. Eso es todo. Kato Megumi asintió. Después de saber que Akakubomomo era solo un invitado, no le importó demasiado. Presumiblemente, fue otra persona la que se sintió atraída por los postres elaborados por Kitahara Ita. Esta tampoco es la primera. ¿Está abierto por la tarde? Al escuchar lo que dijo Kitahara Ita, Akakubomomo frunció levemente el ceño, como si estuviera un poco insatisfecho. E inmediatamente, sus ojos se sintieron atraídos por la comida en la mesa. Parecía ver la comida brillando. ¿Es este un plato que brilla? ¿Es lo mismo alimento que los postres brillantes? Pensando en esto, la garganta de Akakubomomo se movió levemente, un poco atraída. Especialmente, después de oler el seductor aroma de la comida flotando en el aire. Puede estar segura de que la comida en la mesa es absolutamente deliciosa más allá de la imaginación. Lo más probable es que estuviera más allá de su comprensión. Goyun. Próximo momento. Solo el sonido de un tambor salió del abdomen de Akisakubomomo. Ella aún no había almorzado. Ahora oliendo de nuevo esta encantadora fragancia, atraído por la comida brillante. Sentirás hambre inmediatamente, lo cual es inevitable. Capítulo 23 Yuan Yue 10 héroes. Eso es todo gallina. Bien. Al escuchar el vergonzoso movimiento que hizo él mismo. La linda carita de Akane Kubomomo se cubrió inmediatamente con nubes rojas. Incluso con su propia mirada, parece que intencionalmente Ono se desvía de Kitahara Ita y Katomegumi frente a él. Mira esta escena. Kitahara Ita y Katomegumi se miraron y casi no se rieron. La vergüenza de Akane Kubomomo en ese momento hizo que les resultara muy interesante. Después de un poco de contacto visual. Con la confirmación de Kitahara Ita, Katomegumi miró a Akakubomomo frente a él y preguntó. Si no te importa, ¿te gustaría comer algo juntos? Katomegumi preguntó con tono preocupado. Aunque sabía que Akakubomomo era una estudiante de secundaria por el uniforme escolar de Akakubomomo, la apariencia pequeña y linda de Akakubomomo la hizo tratar inconscientemente a Akakubomomo como a una hermana pequeña. Ahora que la hermana pequeña tiene hambre, es inevitable que tenga la idea de alimentarse. Escuché la repentina invitación de Katomegumi. Akakubomomo pareció un poco sorprendido. Después de mirar a Megumikato frente a ella con cierta sorpresa, no estuvo de acuerdo de inmediato. En cambio, volvió su mirada hacia Kitaharayisa que estaba a un lado. Mirar fijamente. Akakubomomo parecía estar pidiendo la opinión de Kitaharaita. En su opinión, Kitaharaita es quien decide. Después de todo, estos platos luminosos definitivamente fueron hechos por Kitaharaita. Si no te importa, comamos un poco juntos. De todos modos es suficiente para tres personas. Mirando la linda mirada cautelosa de Akane Kubomomo, Kitaharaita también hizo una invitación. Gracias. Ve a Kitaharaita al unísono. Akakubomomo parecía un poco antinatural y asintió avergonzado. Después de que terminó de hablar, también fue educada. Así sin más, se sentó junto a Katomegumi. Te traeré los platos. Después de que Akane Kubomomo tomara asiento, Itakitahara fue a la cocina a buscar un par de tazones limpios y palillos para Akakubomomo. En cuanto al arroz, naturalmente está en la mesa. Toda la olla arrocera se coloca sobre la mesa, para que puedas prepararla tú mismo. Gracias. Luego de tomar los tazones y los palillos que le entregó Kitaharaita, Akane Kubomomo agradeció nuevamente. Inmediatamente, estuvo a punto de servirse un plato de arroz. Simplemente, después de intentarlo un par de veces. Akakubomomo de repente se sentó con expresión deprimida. La olla arrocera está del lado de Katomegumi, junto a la ventana. Sus cinco figuras cortas, algunas no pueden alcanzarlas. Ni siquiera estar de pie es suficiente. Te ayudaré. Reprime tu sonrisa. Katomegumi tomó el cuenco de manos de Akakubomomo y le dio un cuenco. Gracias. Akanebombomo agradeció nuevamente. Después de que el arroz esté listo. Tenía bastante hambre y después de decir estoy empezando, comió felizmente su almuerzo. Muy deliciosa. ¿Es este el sabor de la cocina brillante? Casi el momento siguiente. Akanekubomomo, quien probó los platos brillantes, obviamente estaba sorprendida. Su hermoso rostro estaba lleno de sorpresa. Aunque aún no ha probado el sabor de los postres luminosos, ya conoce la maravilla que aporta la comida luminosa. Y esa, una experiencia impactante para las papilas gustativas. No sólo la experiencia en las papilas gustativas, sino también el gran impacto que produce el espíritu. Al menos estaba profundamente conmovida. Esto no es comparable a las delicias que ha probado en el pasado. ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué, por qué, la comida brilla? Akakubomomo, que tenía la boca llena de comida, miró a Kitaharaita frente a él con plena sed de conocimiento y preguntó. ¿Quieres saber, y deseas saber, el secreto escondido en la comida brillante? Después de todo, esta es la razón por la que vino a la tienda de Kitaharaita tres y cuatro veces. ¿Crees que esto es algo que se puede contar fácilmente a los demás? Kitaharaita respondió con una sonrisa. Las palabras no te lo diré casi estaban escritas en su rostro. Significar. Dijo Momo Akisakubo enojado. Con sólo decir eso, ella misma sabía que esto no era realista. Si supiera cocinar platos brillantes, si alguien le preguntara, su reacción sería aún más intensa. No pregunte sobre los secretos de otras personas. Mirando la apariencia enojada de Akakubomomo, el divertido Katomegumi convenció a Akakubomomo como si fuera un niño. Sin embargo, esto sólo causó la insatisfacción de Akakubomomo. Peatch no es un niño. Taoshi ya está en su tercer año de secundaria. Akakubomomo dijo enojado. Odia que otros la traten como a una niña. Con este tipo de cuerpo, ella también está muy indefensa. ¿Un estudiante de último año de secundaria? Al escuchar lo que dijo Akakubomomo, Katomegumi pareció un poco sorprendida. Ella pensó que Akakubomomo era un estudiante de primer año de secundaria o algo así. Inesperadamente, resultó ser un estudiante de último año de secundaria. Realmente no puedo ver esto. Así es. Taoshi es un estudiante de tercer año en la Academia Totsuki. Además, es el cuarto asiento de Yuanjue Teneroes. Resopló en su boca. Ella mencionó directamente su origen y nombre, tratando de sorprender a Megumi Kato, una niña que se trata a sí misma como una niña. Es una pena que Akakubomomo sea un poco idiota. Aunque Kato Megumi ha oído hablar de la famosa Academia Totsuki y de los 10 maestros Totsuki, es una extraña. En cuanto a los conceptos de Yuanjue Academia y Yuanjue Teneroes, simplemente no saben mucho sobre ellos. Sin embargo, esto no le impide darle cara a Akakubomomo y simplemente halagar a Akakubomomo. Es asombroso. Exclamó Katomegumi. Bien. Escuché la admiración de Katomegumi. Sin saberlo, la vanidad de Akakubomomo obviamente quedó muy satisfecha. Sin embargo, las siguientes palabras de Kitaharayisa la golpearon con fuerza. También la deprimió mucho. No es el primero. Hablemos de cuando matamos al número uno, Sijinxi. Kitaharayita miró al complaciente Akakubomomo. Bien. Akanekubomomo inmediatamente volvió a hincharse. Después de eso, le dio a Kitaharayisa una mirada cruel. ¿Crees que es así de simple? Si pudiera matarlo, habría matado ese pelo blanco hace mucho tiempo. Susurró Mono. Entre los tres mejores diez héroes, ninguno de ellos es débil. Sin mencionar al número uno, Isijinxi, incluso al tercer Tosuke Mekijima, es difícil para ella ganar. Sin mencionar que ella también es muy parcial y se especializa principalmente en cocinar postres. Eso es aún más difícil. No es por eso que eres tan bueno. Kitaharayita volvió a mirar a Akakubomomo. Por supuesto que escuchó el murmullo de Akakubomomo. Los melocotones no son verduras. Akakubomomo inmediatamente se puso ansioso. Está bien decir que ella no es tan competente en la cocina aparte de postres como los otros diez maestros. Decir que es muy buena en todo, eso no es suficiente. Después de todo, ella es Yuanjue Shiji. Uno entre un millón, uno entre mil, vale. ¿Quién se atreve a decir que ella son los diez platos destacados de Yuanjue? Solo Yisa Kitahara, que cocina mejor que ella y puede preparar platos brillantes, se atreve a decir eso de ella. Capítulo 24 La pequeña Taosuke quiere robar a su maestra. Está bien. Dímenos. Todos los que vieron a Akakubomomo siendo golpeado por Kitaharaita quedaron atónitos. Katomegumi miró fijamente a Kitaharaita levemente y le indicó a Kitaharaita que no fuera demasiado excesivo. Al escuchar lo que dijo Katomegumi, Kitaharaita no continuó golpeando a Akakubomomo. Continuó cocinando y recogió el arroz del cuenco. Rápidamente. El almuerzo está llegando a su fin. Porque hay un melocotón Akakubo extra. Se limpió la comida de la mesa, dejando solo un poco de sopa en el plato. Esto hizo que Akane Kubomomo se sintiera un poco avergonzada. Está bien unirse precipitadamente al almuerzo de otra persona, y aún así comí mucho. Kitaharaita y Katomegumi no notaron la pequeña vergüenza de Akakubomomo. O en otras palabras, lo noté, pero no me importó. Después de ordenar los platos en la mesa. Katomegumi tomó los platos y fue a la cocina a limpiarlos. Solo quedaban Kitaharaita y Akakubomomo en los asientos. Se acabó la comida, ¿por qué no vuelves primero? ¿No quieres esperar hasta comprar el postre luminoso que hice antes de regresar? Kitaharaita preguntó sobre Akisakubomomo. Por supuesto. Peh, estoy aquí para comprar postres brillantes. Si no lo compras, Taosino volverá. Sosteniendo el ósito de peluche llamado Butch frente a él. Akakubomomo miró a Kitaharaita con los ojos muy abiertos, luciendo decidido. Eso es todo. Entonces espera despacio. Carretera Kitaharaita. Después de hablar, se levantó y se puso de pie. Luego, caminó hacia la cocina. ¿Vas a hacer postre? Al ver a Kitaharaita caminar hacia la cocina, los ojos de Akanekubomomo se iluminaron de inmediato. Eso es todo. De todos modos, inactivo está inactivo. Kitaharaita se rascó la nuca. Originalmente, quería hacerlo más tarde. Después de todo, otro empleado, Gansashouye, aún no ha llegado, ¿verdad? Espera un minuto, me temo que estará muy ocupado. Sin embargo, al ver la apariencia de sinceridad de Akanekubomomo, también decidió empezar a trabajar temprano. Si no funciona, Akakubomomo es capturado y utilizado como trabajador temporal. ¡Excelente! Fue afirmado por Kitaharaita. Akanekubomomo inmediatamente pareció encantada. Después de eso, miró a Kitaharaita con expresión expectante. ¿Puedo estar juntos? Preguntó Akakubomomo. ¿Quieres echar un vistazo a la receta y el método secretos? Kitaharaita reveló los pequeños pensamientos de Akanekubomomo de un vistazo. Akanekubomomo, a quien habían visto a través de sus pequeños pensamientos, parecía un poco nerviosa. Es solo que, no lo es. Akanebombomo parecía culpable. Los ojos que miraban a Kitaharaita eran aún más erráticos. No importa. Si quieres entrar y echar un vistazo, entra y echa un vistazo. Al ver la cara divertida y culpable de Akakubomomo, Kitaharaita todavía no se negó al final. Si sus recetas y métodos son del tipo que otros pueden entender de un vistazo, entonces no se llama cocina luminosa. Cocinar luminosamente no es algo que todo el mundo pueda hacer. Incluso si se trata de Jindohima, el jefe de cocina de Totsuki Resort, y Seiichiro Sayami, a quien llaman el cheferrante más fuerte del mundo, es posible que no puedan tener éxito. En realidad, Akisakubomomo no conocía la confianza de Kitaharaita. Al escuchar que Kitaharaita estaba dispuesta a dejarla mirar, robarle al maestro, pareció un poco emocionada. A ver si no aprende el secreto de los postres resplandecientes de Kitaharaita. Cuando aprenda los secretos de la cocina luminosa, verás y vuelve a estar entre los tres primeros entre los diez primeros, aplasta al canoso si Jindsi y se convierte en el primero entre los diez primeros. Auge. En la cocina. Itakitahar envió los embriones de pastel procesados al horno. Después de ajustar la temperatura y el tiempo de horneado, todo está listo. El resto queda esperando a que la tarta salga del horno. Después de lavarte las manos. Kitaharaita miró hacia un lado, algo distraído por Akisakubomomo. ¿Cómo lo entiendes? Kitaharaita le preguntó a Akakubomomo con una sonrisa. Comprendido. Momo siempre asintió inconscientemente. El pastel elaborado por Yisakitahara no es difícil para una experta en postres como ella. Incluso los materiales utilizados son bastante sencillos. Como mucho añade algunos ingredientes que no se utilizan en postres similares. Además, los pasos intermedios son diferentes a los de la práctica general. Es solo que del pastel hecho de esta manera seguramente se podrá hacer un postre luminoso. ¿Por qué sentía que era Kitaharayis a quien la estaba engañando y enviándola lejos a propósito? Si lo entiendes, hazlo tú mismo. De todos modos, hay muchos materiales y todavía quedan sobras en el horno. Kitaharayisa señaló los ingredientes adicionales y el horno. Lo he visto todo. Que vea cómo Akane Kubomomo le robó al profesor. Si realmente quisiera decirlo, tenía un poco de suspenso en su corazón. Aunque piensa que otros no pueden copiar su receta, hay un 1% o una milésima de probabilidad de que lo sea. Que sea testigo de si el llamado milagro le puede suceder a Akane Kubomomo. Es bueno. Momo siempre asentía. Ahora que ha grabado las recetas y prácticas de Kitaharayisa, tiene muchas ganas de intentarlo. Si Kitaharayisa realmente usó esta receta para hacer un postre brillante, entonces ella también debería poder hacerlo. Si no, es realmente su propio problema. Hecho. Akakuomomo se acercó a la encimera de la cocina y estaba a punto de hacerlo. Sin embargo, justo antes de que saliera el escenario, se giró y miró a Kitaharayisa con expresión deprimida. ¿Hay un taburete? Akakuomomo dijo deprimido. Como cuando comía hace un momento. Frente al mostrador de la cocina de Kitaharayisa, su altura no era suficiente. Esta vez, sin embargo, no fue su problema. Quizás sea por la altura. La mesa de la cocina personalizada por Kitaharayisa es un poco más alta que la mesa de la cocina de una persona promedio. Por lo tanto, ella, que ya es un poco baja, no puede llegar directamente a la encimera de la cocina de Kitaharayisa. Más bien, la altura de la encimera de la cocina ya era tan alta como su cuello. No. ¿Qué tal si te abrazo y lo logro? Preguntó Kitaharayisa con una sonrisa. Bien. Al escuchar lo que dijo Kitaharayita, Akakuomomo se puso ligeramente rojo. Deja que Kitaharayisa lo haga en sus brazos, claro que le dará mucha vergüenza. Este tipo de contacto es demasiado íntimo. Antes de eso, nunca había sido abrazada por alguien del sexo o puesto que no fuera su familia. Esto está por darle el primer abrazo a alguien más. Además, de esta manera, no volvería a ser tratada como una niña. O te conseguiré una silla. Puedes arrodillarte y sentarte sobre él, es suficiente. Te ayudaré a poner algunos cojines para que no te sientas demasiado incómodo arrodillándote. Cuando Kitaharayita quiso extender sus garras sobre Akakuomomo, Megumikato, que estaba lavando los utensilios de cocina y los palillos, miró levemente a Kitaharayita. Luego, le hizo una propuesta a Akakuomomo. Que así sea. Escuchar la propuesta de Kato Megumi fue como enviar carbón a la nieve. Akanekubomomo no pensó mucho y estuvo de acuerdo sin dudarlo. Capítulo 25 La Brecha Visible. Auge. Arrodillándose sobre la silla y el cojín que consiguió Megumikato. Después de una buena operación. Akanekubomomo también completó su propia producción. Además, los embriones de pastel se enviaban al horno uno por uno y se horneaban a intervalos regulares. Como se esperaba de los diez grandes maestros de Yuanjue. Megumikato, quien presenció el proceso de producción de Akanekubomomo, pareció un poco sorprendida. La técnica de producción de los melocotones kiankuo no solo es delicada, sino también familiar. Lo más importante es dar la impresión de ser un maestro pastelero. En lo que respecta al proceso, al menos no es peor que Kitaharayita. Esto la hizo sentir muy inferior a ella misma. Pero, para ser honesta, no era particularmente buena con los postres. Aún queda un largo camino por recorrer. Akanekubomomo no se sintió orgullosa de los elogios de Katomegumi esta vez. En su opinión, se trata de ejercicios básicos. No sería mucho peor para otros estudiantes de la Academia Yuanjue que tienen ciertos logros en postres. Lo más importante es cómo se fabrica al final el producto terminado. Este es el estándar por el cual se prueba todo. Timbre. En el estado de ánimo expectante y ligeramente nervioso de Akakubomomo. Solo se escuchó una voz. Ese era el sonido del horno usado por Kitaharayisa. Parecía que el pastel de Kitaharayisa casi estaba listo mientras ella lo hacía. Esta vez, la atención de Akanekubomomo quedó completamente atraída. Es hora de ver si esta receta es la receta de un postre luminoso. Auge. Bajó la mirada expectante de Akanekubomomo. Itakitahara, que llevaba guantes para horno, encendió el horno. Luego, retira el bizcocho del molde. Simplemente sácalo, no esperes para ponerlo sobre la mesa. Los pasteles en la bandeja para hornear han liberado una deslumbrante luz dorada uno por uno, iluminando casi todo el techo. Asombroso. Mirando los pasteles que florecen con luz. Akakubomomo la miró fijamente a los ojos. Finalmente vio el postre resplandeciente. Aunque en cuanto a sensaciones no se diferencia demasiado de una cocina resplandeciente. Pero en su opinión, el resplandor de los postres luminosos será más bello y conmovedor. También la atrae aún más. De modo subconsciente. Akakubomomo estaba a punto de alcanzar el dulce brillante en la bandeja para hornear para probarlo. Sin embargo, la pequeña mano que extendió fue derribada por Kitaharayisa. ¿Qué? Significar. No es que no doy dinero. Akakubomomo infló su linda cara. Si quieres quemarte, recógelo y cómelo. Kitaharayisa le dio a Kisakubomomo una mirada pálida. ¿Qué significa tratar un buen corazón como el hígado y los pulmones de un burro? ¿Está caño? También. Al escuchar lo que dijo Kitaharayisa, Akakubomomo se puso ligeramente rojo. El bizcocho recién copiado está naturalmente muy picante. Simplemente recógelo directamente, no hay duda de que se escaldará. Es decir, estaba distraída hace un momento, por lo que se olvidó de este punto. Descubrir esto ahora la hizo sentir un poco avergonzada. Comamos juntos más tarde. Mirando la expresión avergonzada de Akakubomomo, Katomegumi lo consoló con cierta diversión. Después de dejarlo por un tiempo. Finalmente el pastel ya no estaba caliente. Al menos, en la medida en que se pueda importar. Tómalo y comételo. Ita Kitahara tomó un pastel y se lo entregó a Akakubomomo. De acuerdo. Gracias. Akakubomomo felizmente tomó el pastel de manos de Kitahara Ita. Entonces, no puedo esperar para probarlo. En el momento en que el pastel estuvo en la boca, volvió a quedar fascinada por la comida elaborada por Kitahara Isa, sumergida en la delicia del luminoso postre. Muy deliciosa. Así que este es el sabor de los postres brillantes. Me gustan mucho los melocotones. Akakubomomo no pudo recuperarse por mucho tiempo. En ese momento, sintió una inexplicable sensación de frustración. Parece que los pasteles más deliciosos que hace parecen un poco ordinarios frente a este postre luminoso. ¿Es esta la brecha que provocan los postres brillantes? Pensando en esto, Akakubomomo inexplicablemente esperaba con ansias el pastel que acababa de hacer. La tarta luminosa hecha por ti también debería ser luminosa, ¿verdad? En otras palabras, también se espera que ella prepare una comida tan deliciosa. A la espera de Momo Akakubo. Finalmente, volvió a sonar el sonido del horno. El pastel de Akakubomomo está listo para hornear. Después de ponerse guantes resistentes al calor, Akakubomomo no podía esperar para abrir el horno y sacó el pastel que había hecho. Solo que acabó de sacar la bandeja para hornear del horno. Ella se quedó inmóvil por un momento y mostró una mirada de decepción. La misma receta, el mismo método, el bizcocho que hizo no brilló. Es decir, ella falló. No brillaba. Akakubomomo murmuró tristemente. Al ver la mirada decepcionada de Akakubomomo, Megumikato inconscientemente quiso consolarla. Sin embargo, antes que ella, Kitaharayisa ya había tomado la iniciativa en la exportación. ¿No es esto algo normal? No hay nadie que lo consiga la primera vez. Postre, lo más importante es el sabor. Prueba primero cómo sabe. La carretera Kitaharayisa. Al ver que el milagro no le sucedió a Kisakubotamo, sintió inexplicablemente confianza. Oler. Al escuchar lo que dijo Kitaharayita, Akakubomomo se sorprendió nuevamente. Y rápidamente regresó a Dios. También. Aunque su pastel no sea un postre luminoso, el sabor no debería ser muy diferente, ¿verdad? Con esta expectativa, Akakubomomo quiso probar el pastel que hizo. Por supuesto. Esta vez, recordó que el pastel recién horneado no se puede apresurar. Por fin. Después de más de diez minutos de segundos como años. El bizcocho se va enfriando poco a poco. Akakubomomo estaba ansiosa por tomar un trozo de pastel que hizo y lo probó. Equivocado. No sabe bien. Akakubomomo notó claramente la diferencia entre el pastel que ella hizo y el pastel hecho por Kitaharayita. Aunque son muy similares en términos de sabor, parece haber algunas diferencias obvias en el sabor. Esta parte de la brecha lo determina todo. Además, los pasteles que hizo no daban la sensación de que Kitaharayita pudiera conmocionar y consolar los corazones de las personas. La brecha es evidente. ¿Cómo podría ser esto? También después de descubrir el resto. Akakubomomo miró a Kitaharayita, llena de búsqueda. Esperaba obtener la respuesta de Kitaharayita. También con ojos curiosos, está Katomegumi al lado. En su opinión, el pastel hecho por Akakubomomo ya está delicioso. Sin embargo, en comparación con el pastel elaborado por Kitaharayisa, parece haber una diferencia clave. Si no hubiera sido testigo de que las recetas y métodos de Kitaharayisa y Akakubomomo eran los mismos. Iba a sospechar que se trataba de un pastel de dos sabores. Al ver a Akakubomomo y Katomegumi, ambos lo miraron. Itakitahara, que también estaba probando el pastel elaborado por Akakubomomo, dio una respuesta. Esta es una diferencia sutil. Aunque has reproducido mi pastel aparentemente a la perfección, todavía hay algunas omisiones. Ya sea la técnica o el momento, es lo mismo. Lo más importante es la falta de corazón. Solo integrando las mejores habilidades y el propio corazón culinario en los platos que quieres preparar, puedes realmente preparar platos luminosos. Carretera Kitaharayisa. Al final mencionó la parte de metafísica. Capítulo 26 Momo Akane Kubo sin billetera. ¿Habilidad y corazón para cocinar? Escuche la respuesta de Kitaharayisa. Akakubomomo inconscientemente abrazó al oso títere que dejó a un lado, perdida en sus pensamientos. Parece haber atrapado algo. Pero parece que no se pilló nada. E inmediatamente, miró a Kitaharayisa. Quiero intentarlo de nuevo, ¿puedo? Dijo Akane Kubo. ¿Quiere hacerlo de nuevo? Pruébalo. Hay deficiencias señaladas por Kitaharayisa, además de esta capa de orientación. No estoy seguro, ¿podrá lograrlo con éxito? No. Frente a la solicitud de Akakubomomo, Kitaharayita se negó directamente esta vez. ¿Por qué? Parecía que Kitaharayita se negaría. Akane Kubomomo parecía insatisfecha. No la dejaste generosamente intentarlo hace un momento. Hay tantos materiales. Si vuelves a estropearlo, no podré hacer negocios hoy. Carretera Kitaharayisa. Cada vez que abre, básicamente hace entre 200 y 300 postres. Esta vez, él y Akakubomomo han preparado casi 60 porciones. Es casi entre un quinto y un tercio. Por supuesto. Lo que hizo fue un éxito. Al contrario, fue hecho por Akane Kubomomo, lo cual es un fracaso. ¿Qué pasa si Akane Kubomomo vuelve a fabricar un producto fallido? No quiere dañar su reputación vendiendo productos fallidos en su tienda. Lo más importante es perder dinero. Después de todo, un postre del tamaño de su palma se vendió a un alto precio de 5 mil. Se puede decir que el fracaso de Akane Kubomomo esta vez le costó 15 monedas de neón. Entonces puedo pedir los materiales yo mismo. Dijo Momo a Kizakubo enojado. No es solo una cuestión de material. Lo prepara ella misma. Entonces, ¿por qué no regresas y lo intentas lentamente? Si tu intento no tiene éxito, solo afectará mi producción. Kitaharayita acarició ligeramente la pequeña y brillante frente de Akane Kubomomo. En lugar de compartir el horno con Akakubomomo, puede preparar entre 60 y 100 porciones a la vez. Distribuíalo a Akakubomomo y la cantidad de producto terminado se reducirá a la mitad. Esto significa que seguramente lo hará unas cuantas veces más. No quiere perder tiempo y energía en vano. Si la producción falla después de regresar, no tienes que preguntar. Hazlo aquí. Si fallas, puedes seguir preguntándote y luego mejorar. Siempre murmuraba Momo. Ella reveló su pequeño plan. Tienes una buena idea. Kitaharayita volvió a golpear a Akakubomomo en el frente. Esta vez, la fuerza fue un poco mayor. Juega conmigo de nuevo, te golpearé. Akakubomomo se sintió un poco insatisfecho de inmediato y casi se miró en el uno al otro. Sin embargo, desde el punto de vista de Kitaharayita, la ira de Akane Kubomomo no parece ser letal en absoluto, sino más bien linda. Bueno. Será mejor que regreses y practiques tú solo. Voy a empezar a hacer. Kitaharayita ignoró la insatisfacción de Akakubomomo. Está a punto de empezar a preparar el resto del postre. Entonces puedo ayudarte. Akane Kubomomo no tenía intención de irse, ya que no puedes seguir quedándote y experimentando. Luego, miremos unas cuantas veces más y observamos las operaciones sutiles de Kitaharayisa. Esto está bien. Kitaharayisa lo pensó, pero no se negó. Si Akane Kubomomo ayudara, naturalmente ahorraría algo de esfuerzo. Solo ayúdame a traer la harina para pastel y otros ingredientes aquí. Kitaharayita señaló los materiales en el contenedor en la esquina de la cocina. Los ingredientes en la encimera de la cocina se acabaron, deja que Akane Kubomomo agregue algunos ingredientes primero. No quiero ser portero. Akane Kubomomo dijo insatisfecha. Solo dilo. Sin embargo, para el próximo maestro ladrón, honestamente fue a mover los materiales en el contenedor. Ese cuerpo pequeño, sosteniendo un bolso que es casi la mitad de su tamaño, es un poco interesante. Sin embargo, también existen algunos peligros. Al menos, Akakuomomo caminaba un poco tambaleante. Deja que te ayude. El despiadado Kitaharaytako de ojos blancos que nombró Akakuomomo como portero. Megumi Kato dio un paso adelante para ayudar. De lo contrario, temía que Akakuomomo se topara con la cocina de Kitaharayisa. Esto siempre es malo. Con los esfuerzos concertados de Akane Kubomomo y Kato Megumi. Pronto, se repusieron los materiales en la encimera de la cocina. Kitaharayisa también inició su propia producción. Le pidió a Akane Kubo que lo ayudara a pesar de los distintos materiales con los pesos correspondientes, mientras preparaba otros procesos. ¿Es esta una nueva receta de postre? ¿También es un postre brillante? Escuchar la preparación de Kitaharayita de varios materiales, que son diferentes a los de ahora. Akane Kubomomo inmediatamente se interesó. Va a ser testigo de más de un tipo de postre luminoso. Parece que Kitaharayisa es un buen hombre. De hecho, está dispuesta a filtrarle tantas recetas secretas. Akane Kubomomo estaba muy feliz. Es como un niño que tiene su juguete favorito. Es solo que es bueno conocer las recetas y prácticas. Si puedes aprender y lograrlo es otra cuestión. Piensa en esto. Akakuomomo inconscientemente se sintió un poco deprimido. Esta sensación de que la montaña del tesoro está frente a ti y no puedes conseguirla es realmente incómoda. En la angustia de Akane Kubomomo. Más de una hora después. Kitaharayisa ha completado su propia producción. Salen del horno dos platos de postres luminosos. Esta vez hizo tartas con sabor a queso y con sabor a chocolate. Junto con el pastel original elaborado antes, se puede considerar como tres sabores. Este es su hábito. Haz tres sabores cada vez. Y los postres que se elaboran cada vez que se abre la tienda son diferentes. Esta vez hice un pastel, pero la próxima puede que no sea así. ¿Puedo tener uno? Una vez que el bizcocho esté casi listo para su consumo directo. Akakuomomo miró expectante el pastel y luego Akitaarayita a su lado. Ha memorizado en silencio las recetas y métodos de estos dos pasteles. Ahora bien, lo más curioso es naturalmente el sabor. Cuesta dinero. Ni siquiera pagaste por ese ahora. Kitaharayita miró a Akakuomomo. Tacaño. Akakuomomo hinchó la cara, muy infeliz. Te daré el dinero. Después de terminar de hablar, Akakuomomo estaba a punto de sacar su billetera de su oso títere. Su osito de peluche no es solo una muñeca, sino también una bolsa de almacenamiento. Y ella suele utilizar la palma del oso títere como guante aislante del calor desmontable. Después de descomprimir, Akakuomomo exploró su billetera dentro del cuerpo del oso mupet. Simplemente, después de tantear, la expresión de su rostro se volvió un poco rígida. Porque, parecía haberse olvidado de meter la cartera cuando salió. En otras palabras. No trajo billetera. Entonces, no tengo dinero. ¿Cómo? ¿Hay alguien que sale sin cartera? Al ver la vergüenza de Akakuomomo, Kitaharayita bromeó. No necesita hacer conjeturas, la expresión del rostro de Akisakubomomo ya es clara de un vistazo. No, largo. Akakuomomo se sonrojó. ¿Quién dijo que debes traer una billetera cuando sales? Akakuomomo respondió. Nadie dijo eso nunca. Pero ahora que no tienes billetera ni dinero, no podrás comer. Kitaharayisa sonrió y dijo. Capítulo 27 Shouba de hilo seco viene a trabajar. Bien. Bajo el ataque verbal de Kitaharayisa, Akakuomomo parecía haber sido alcanzada por una flecha en la rodilla y bajó la cabeza con frustración. Está bien. Deja de intimidar al pequeño Taossi. Vea el agravio de Akakuomomo siendo intimidada por Kitaharayisa. Kato Megumi dijo un poco gracioso. Esta escena era como intimidar a un niño indefenso, no podía soportar verla. Aunque Akakuomomo es una lol ilegal, es mayor que ella. No es el pequeño Taossi. Taossi es la hermana mayor, así que quiero llamarte hermana mayor Taossi. Aunque Megumi Kato hablaba por sí misma, Akane Kubomomo volvió a enfatizar este punto. Esta es su última dignidad. No eres de nuestra escuela. Kitaharayisa le dio a Kizakubomomo una mirada pálida. Además, si estás dispuesto a rechazar tu estatus, tal vez puedas obtenerlo gratis. Kitaharayisa es persuasivo y persuasivo. Bien. Akane Kubomomo estaba perdida en sus pensamientos. Esto es para que ella cambie su dignidad por postres brillantes. Inmediatamente, ella puso mala cara. Entonces depende de ti. De todos modos no somos de la misma escuela. Akakubomomo taraeó suavemente. Para comer el nuevo postre luminoso, elige informal. Darte. Mira a Akakubomomo hacer todo lo posible por el postre. Kitaharayisa casi no se rió a carcajadas. Sin embargo, no siguió poniéndole las cosas difíciles a Akane Kubomomo. Hay trabajo duro sin crédito. Por el bien de la ayuda de Akakubomomo para lograrlo, tratémoslo como una recompensa para ella. Uno en cada mano más tarde. Tomó uno de los dos pasteles y se lo entregó a Akane Kubomomo. En cuanto a Akane Kubomomo, comía felizmente dos tipos de pasteles. La experiencia definitiva de las papilas gustativas aportada por un sabor completamente diferente al anterior la hizo sumergirse en él nuevamente, incapaz de liberarse. Pronto. Los dos pasteles se los comió Momomo Akane Kubo. Con dos pasteles para comer. Su estómago estaba abultado por el llenado. Lleno. Akakubomomo se dio unas palmaditas en el estómago con satisfacción. Ya que estás lleno, sigamos trabajando. Este es el primer lote. Hay un segundo lote. La carretera quita a Araiza. Agarró directa y sin piedad a Akakubomomo por el cuello trasero. Bajó los ojos algo desconcertados de Akane Kubomomo, continuó llevando a Akane Kubomomo a hacer pasteles posteriores. Solo hay un centenar y tiene que fabricar cien más. De lo contrario, incluso antes de que Gansashouye llegara a trabajar en la tienda, sus postres se habrían agotado. Eres el diablo. Se quejó Akane Kubomomo. Aprendí el método en secreto y llegué tarde a comer. Al principio, ella solo quería volver a casa. Volverá y estudiará mucho para ver si puede reproducirlo perfectamente. Al final, antes de huir, Veiyuan Yisa la capturó nuevamente como Kuli. Piensa en mí como en un demonio. Quita a Araiza resopló. Hay mano de obra gratuita disponible, ¿cómo no aprovecharla al máximo? Bastardo. El diablo. Punto punto punto. El deprimido Akakuomomo seguía murmurando sobre la culpa de Quita a Araiza. Ahora parece que correr es imposible. Dado que este es el caso, sigue siendo un Koli. Dio la casualidad de que pudo leerlo varias veces y con atención. Pensó Akane Kubomomo. Después de pensarlo de esta manera. De repente se sintió mejor. No es solo para ayudar. Al mirar a Kitahara y Tayakakuomomo, quienes comenzaron a trabajar nuevamente, Katomegumi sonrió levemente. Aunque decir esto fue un poco grosero con Akakuomomo, en su opinión, esta escena se parecía mucho a la de un padre llevándose a su hija. Después de algunas miradas con una sonrisa. Inmediatamente, Katomegumi también comenzó a ponerse manos a la obra. Puso los pasteles que casi habían bajado de temperatura en la ventana exterior uno por uno. Luego, espere a que los clientes vengan a comprar. Llamar. Finalmente está hecho. Después de mucho esfuerzo. Kitahara y Tayakakuomomo finalmente terminaron el resto del pastel. Es solo que parecen estar haciendo demasiado. Originalmente, sería bueno hacer 100 más, pero al final, hice 100 más abruptamente. Contando los anteriores, son más de 300 en total. Aunque parecía demasiado, a Kitahara y Isa no le importaba. Incluso si los clientes que vienen solos a la tienda no pueden digerir tanto, todavía tiene otros canales. Cuenta el tiempo. Debería llegar pronto. Después de mirar el reloj de la pared, Kitahara y Isa pensó para sí mismo. A lo que se refería no era al canal en su boca, pero la gente. En este momento, no queda mucho tiempo antes de las cuatro. Si desea secar la hoja de longevidad del hilo, debería estar en la tienda pronto. Gerente Beiyuan, allá voy. En realidad. Cuando Kitahara y Isa pensó eso, la voz de Gansa Shouba llegó desde afuera. Saca el pastel primero. Salgo un rato. Después de lanzarle estas dos frases a Kanekuomomo, Kitahara y Isa salió de la cocina. Bien. Conozco a los malos que explotan los melocotones. Al mirar los grandes platos de pasteles a su lado, Akisakubomomo sintió que no tenía nada que decir sobre su sufrimiento. ¿Desde cuándo Akakubomomo es tan humilde? Quiero volver a pensar eso. Akane Kubomomo, que era una trabajadora de Kandan, sacó las bandejas de pasteles según lo ordenado. Próximo. Después de venir a la recepción. Kitahara y Isa saludó a Akakubomomo que vino. En este momento, Gansa Jouye parece estar conociéndose con Katomegumi. Solo bien. Estamos a punto de empezar a prepararnos para el negocio. Después de ponerte ropa de trabajo, prepárate para trabajar. Carretera Kitahara y Isa. Después de hablar, señaló a Gansa Shouye en dirección al vestuario. Para el vestuario, está por allí. Añadió Kitahara y Isa. De acuerdo. Gansa Shouye asintió. E inmediatamente, no podía esperar para caminar hacia el disfraz de niña mágica frente a la ventana. Quítatelo con cuidado. Estaba a punto de ir al vestuario a cambiarse. ¿Realmente vas a usar esto para ir a trabajar? Mirando a la emocionada Gansa Shouye. Katomegumi abrió la boca, pero aún así hizo esta pregunta. Aunque ya sabía que Gansa Shouye estaba trabajando en Kitahara y Isa debido a este traje de cosplay, cuando lo vio, todavía se sintió un poco rara. ¿Sí? ¿No es esta ropa de trabajo? ¿No es normal usar overoles en el trabajo? Gansa Shouye lo dio por sentado. Todavía había una emoción imparable en su rostro. Ser capaz de ganar dinero y usar la ropa de cosplay de tus sueños simplemente no es tan bueno. Es mejor decir, no lo cambias. Gansa Kotoa miró a Katomegumi que vestía uniforme escolar. Así como Katomegumi piensa que es rara, también piensa que Katomegumi, que no usa ropa de trabajo, es muy rara. Me da vergüenza usar ropa de cosplay para ir al trabajo. Me siento un poco avergonzado. El rostro de Katomegumi se puso rojizo. Es realmente difícil para ella imaginarse trabajando con un traje de cosplay. Es vergonzoso simplemente ponérselo. Por eso es tan repugnante. Capítulo 28 Iria, la chica mágica imperfecta. Por eso no lo amas lo suficiente. Si te gusta lo suficiente, esperas convertirte en el personaje correspondiente usando este disfraz de cosplay. Gansa Shouye miró el traje de cosplay que tenía en la mano, lleno de obsesión. La razón por la que se enamoró del cosplay es que estaba obsesionada con la animación de chicas mágicas cuando era niña, con la esperanza de convertirse ella misma en el personaje a través del cosplay. Incluso ahora que he crecido, sé que las chicas mágicas no existen. Pero esta idea no ha cambiado. Sin embargo, si lo pones de esta manera, deberías ser la persona que, según el gerente de la tienda, Veiyuan, está disgustada con la ropa de cosplay. Gansa Shouye reaccionó de repente. La reacción de Katomegumi le recordó al empleado que Kitaharaita mencionó ayer. En este momento, estaba siendo condescendiente y conociendo a Katomegumi, pero no esperaba esto. Debería ser yo. Katomegumi asintió en silencio. Ella no sabía lo que dijo Kitaharaita en ese momento. Sin embargo, ella es realmente repugnante. Aunque tus pensamientos hacen que la gente se sienta muy apenada, tal vez todavía tenga que agradecerte. Gansa Shouye tarareó una canción alegre. Si no fuera por el desagrado de Katomegumi, todavía no habría tenido esta oportunidad. Hecho. Con el traje de cosplay en la mano, Gansa Shouye caminó hacia el vestuario. En cuanto a las palabras de Katomegumi, después de mirar la espalda de Gansa Shouye con algo de incapacidad de entender. Fue a ayudar a Akaku o Momo a mover los pasteles restantes. Espera hasta que Gansa Shouye termine de cambiarse. Katomegumi y Akaku o Momo también movieron los pasteles y los colocaron en la ventana uno por uno. También vi el hilo seco de Shouba después de cambiarme el traje cos. Los ojos de Akane Kubotamo se iluminaron levemente, atraídos por el cosplay de Gansa Shouba. Tan lindo. ¿Es esta la chica mágica Iria? Akanebumbomo estaba sorprendida. Reconoció al cosplayer de Gansa Shouye. Es la chica mágica Iria del manga mágical Gellark de Fateh. Las cosas lindas siempre han sido sus favoritas. Eso es lo que es Elias. También es gracias a la chica mágica Iria que se enamoró de los cómics de Fateh, y es una pequeña fan. Y lo mismo ocurre con Gansa Shouba, que ahora lleva el disfraz de niña mágica de Iria. La linda ropa de cosplay y la linda cara de Shang Gansa Shouye son simplemente super lindas. Entonces, que le guste mucho. Bueno. Aunque me alegré un poco cuando escuché los elogios de Akane Kubonomo, Gansa Shouba todavía parecía insatisfecho. No es que esté insatisfecho con Akane Kubonomo, sino consigo mismo ahora. Aunque el cosplay le queda bien, también es super lindo por sí solo. Sin embargo, esta vez a su cosplay le faltó la parte más crucial. Eso es, maquillaje. Aún no se ha pintado la peluca ni el maquillaje, y no se parece a la chica mágica Iria. Pensando en esto, Gansa Shouba miró a Kitahara Ita. ¿Puedes esperar un poco más y dejarme maquillarme primero? Preguntó Gansa Shouye. ¿Quiere convertirse en la Iria perfecta? Aunque no me importa, no será fácil trabajar con esa actitud en el futuro. Entonces no lo usemos por ahora. Si quieres un cosplay completo, puedes retirarlo y conseguirlo más tarde. Kitahara Ita pensó por un momento y dijo. Personalmente, le gustaría mucho ver a un Iria perfecto. Sin embargo, cuando esté ocupada más tarde, es posible que no pueda mantener su maquillaje y afecte su trabajo. ¿Está bien? Escuché a Kitahara Ita decir eso. Gansa Shouye no sintió ninguna decepción, pero estaba emocionada. ¿Es este el ritmo que puede recuperar el traje de cosplay? De acuerdo. De todos modos, la ropa de trabajo debe lavarse después de usarla. Kitahara Ita sintió. Definitivamente lo limpiaré. Lo cuidaré bien. Gansa Shouye asintió repetidamente en respuesta. Ella está tan feliz ahora que está explotando. ¿Cómo? ¿Quieres uno también? Si quieres, puedo conseguirte uno. Al ver que Akane Kubotamo todavía estaba mirando con los ojos muy abiertos, miró el traje de cosplay de Akane Kubotamo con un poco de obsesión. Kitahara Ita preguntó en broma sobre Akisakubomomo. ¿Está bien? Los ojos de Akane Kubomomo se iluminaron. No importa si haces cosplay o no. Es lindo tener ropa tan linda para usar. Sin mencionar que era el disfraz de niña mágica de Illa. Kitahara Ita se quedó un poco sin palabras cuando Akisakubomomo subió al poste. Sin embargo, las palabras ya han sido pronunciadas, por lo que, naturalmente, no se retractará. Si trabajas en mi tienda como ella. Kitahara Ita señaló a Gansa Shouye que todavía estaba encantada. ¿Trabajar para ganarse la vida? Al escuchar la solicitud de Kitahara Ita, Akisakubomomo se sorprendió un poco. Dado que este traje de cosplay es ropa de trabajo, es natural que necesites trabajar en la tienda Kitahara Ita si quieres usarlo. Sin embargo, ella, Akane Kubonomomo, el cuarto asiento del digno Yuanjo Shihie, es el tipo de persona que trabaja a tiempo parcial en este tipo de pequeña tienda para comprar un traje de cosplay. ¿A quién menosprecias? Lleno de justa indignación. Akakubomomo dio su propia respuesta. Estoy de acuerdo. Akane Kubota sintió sin dudarlo. ¿Realmente estás de acuerdo? Kitahara Ita estaba un poco sorprendida por la promesa de Akakubomomo. Si Akakubomomo se hubiera quedado para el postre brillante, no se sorprendería. Pero ahora, Akane Kubomomo realmente elige trabajar con él para un traje de cosplay. Esto lo hizo sospechar bastante. Este vestido es tan lindo. Además, trabajando contigo, no podré seguir estudiando los postres luminosos de manera justa. Al ver a Kitahara Ita lo miró sorprendido. Akane Kubomomo se sonrojó ligeramente y luego explicó el motivo. También hay ropa linda y pueden aprender a hacer brillar los postres. Ella no tiene motivos para negarse. Eso es todo. Al comprender la razón de Akakubomomo, la boca de Kitahara Ita se torció levemente. También. ¿Cómo podría Akane Kubomomo ser solo para cosplay? Este es el ritmo de lo quiero todo. Lo que sea. Entonces a partir de mañana deberías venir a trabajar también. Ese tuyo, te lo prepararé. Carretera Kitahara Ita. Veo. Momo siempre asentía. Había una pequeña expectativa en sus ojos. Escuchando la conversación entre Akakubomomo y Kitahara Ita. Los ojos de Gansha Shouya estaban sorprendidos y encantados. Sorprendido, naturalmente sorprendido por el hecho de que Akakubomomo, que estaba esperando afuera con él ayer, también vino a trabajar a Kitahara Ita. Si estás contento es porque a Akane Kubo también le gusta el cosplay y está gratamente sorprendida. Ella no sabía que a Akakubomomo simplemente le gustaban las cosas lindas. Está bien. Hablemos de esto primero. Listo para empezar a trabajar. Después de que termine la digresión. Ita Kitahara puso un cartel que decía apertura en la puerta. Luego, notifique a Gansha Shouya y a varias personas para que se preparen para el inicio oficial del trabajo. Capítulo 29 Solo puedo decir que soy lo suficientemente obstinado. El gerente de la tienda Beiyuan finalmente está abierto de nuevo. Hace muchos días que no lo pruebo, lo extraño. Tu pequeña Giza, la tía te ha estado esperando durante mucho tiempo. Gerente, dame 10. Yo también quiero 10. Punto punto punto. Con la tienda de dulces abierta al público. Rápidamente. Una gran cantidad de personas se acolparon en la tienda de postres y compraron tres tipos de pasteles hechos por Ita Kitahara. Visible a simple vista. Los pasteles en el escaparate pronto desaparecieron. Pronto. Hay muchos pasteles en el escaparate, anunciados como agotados. Esto muestra la popularidad de la tienda de postres de Kitahara Isa. Y el resultado de tener demasiado calor, es decir, los corazones de Akaku o Momo y Gansha Shouya están cansados. Los dos no sabían antes lo popular que era la tienda de postres de Kitahara Isa. Esta vez, puede considerarse como una experiencia personal. En menos de una hora, Dios sabe cuántas veces empacaron los dos. Me duelen mucho las manos ahora. Por el contrario, Kitahara y Teikato Megumi, quienes estaban a cargo de la caja registradora y de tomar pasteles, ya estaban acostumbrados desde hacía mucho tiempo. Entonces no creo que haya nada. En los corazones de Akaku o Momo y Gansha Shouya. Por fin. Cuando son casi las 6. Solo quedan 3 o 2 clientes en la tienda. También detrás de estos 3 o 2 invitados. Puede que sea demasiado tarde y pocos invitados más vuelvan. Esto les dio a Kian Kubo Momo y Gansha Shouya la oportunidad de respirar. Es, afortunadamente no hay maquillaje. De lo contrario, me temo que realmente no puedo soportarlo. Gansha Shouya, que estaba acostada en la mesa de embalaje, de repente se sintió afortunada. Afortunadamente, escuchó las palabras de Kitahara Ita. De lo contrario, si trabaja con una postura de cosplay perfecta. Ahora me temo que ya estoy sudando profusamente, lo que afecta mi maquillaje. Y en un trabajo tan ocupado, me temo que no tiene tiempo para retocarse o quitarse el maquillaje. Ahora sabes por qué mi salario es tan alto. Carretera Kitahara Ita. Eso es todo. Gansha Shouya sintió pensativamente. En realidad. Este salario no es gratuito. Esta es la primera vez que está tan cansada desde que trabaja. Se puede decir que es un trabajo físico adecuado. Esto también la hizo admirar a Kitahara Ita y Seikato Megumi. Desde el principio hasta el final, pudo mantener su rostro sin cambios. Bebe un vaso de agua primero. Ita Kitahara preparó una taza de agua azucarada para Gansha Shouba. En cuanto a Kaneku Bonomo, Kato Megumi estaba a cargo. Gracias. Después de decir gracias. Gansha Shouya luchó por levantarse. Tomó el vaso de agua que le entregó Kitahara Yisei lo bebió en pequeños sorbos. Después de beber una taza de agua azucarada, de repente se sintió mucho mejor. Hablando de eso, quedan sobras. Gansha Shouba, que había recuperado fuerzas, miró los pasteles restantes en la ventana. Probablemente haya unos cincuenta más. No le importaba estar ocupada hasta que se agotaran los pasteles, pero a Kitahara Ita no parecía importarle. Además, también actuó como si se estuviera preparando para salir del trabajo. Bien. Ha venido la gente que lo soluciona. Carretera Kitahara Ita. La voz simplemente cayó. Vi aparecer a algunas personas uniformadas afuera de la tienda de postres y entré a la tienda de postres. También después de que aparecieron estas personas. Kitahara Ita le indicó a Kato Megumi y a los demás que sacaran todos los pasteles restantes. Te quedan cincuenta. Hay cinco más de estos, si quieres, puedes dárselos todos. Carretera Kitahara Ita. Ningún problema. Por supuesto que cuanto más, mejor. Escuche sobre postres resplandecientes y más. El líder está sonriendo. Después de hablar, inmediatamente sacó un fajo de dinero de su bolso y lo puso sobre el mostrador. Luego, sacó tres billetes de cinco mil de su billetera. Aquí hay un total de veinticinco. Los veinticinco mil restantes están aquí. Qué humano. Él paga los pasteles. De acuerdo. Después de contar el número y no encontrar errores. Kitahara Ita ha recogido el dinero. También después de que se hayan liquidado el dinero y los bienes. El hombre pidió a otros que empacaran el pastel y se lo llevarán. Luego, salieron de la tienda de postres uno por uno. Bien. ¿No está esto resuelto? Kitahara Ita le dijo al atónito Gansashouba. Gansashouye no supo qué decir por un tiempo. Al final, fue Katomegumi quien le explicó en voz alta. Pertenecen a la cooperativa de suministro y comercialización. Cada vez que Yisa abre una tienda, le pide que reserve algunas y las compre juntas. Dijo Katokei. Los postres luminosos, ya sea por el sabor o por el hecho de que brillan, son un gran atractivo de venta. Por lo tanto, naturalmente, las cooperativas de suministro y comercialización lo notarán, los comprarán en grandes cantidades y los proporcionarán a algunos restaurantes u hoteles con estrellas. Con solo comprar y vender, habrá más del doble de ganancias durante el periodo. Naturalmente, a Kitahara Ita no le importó. Si quisiera venderlo más caro, habría subido el precio hace mucho tiempo. Eso es todo. Gansashouye asintió medio entendiendo. Sin embargo, hay una cosa que ella sí sabe. Es decir, los postres resplandecientes de Kitahara Ita son increíbles. Ella supo esto cuando supo que la tienda de postres de Kitahara Ita vendía postres brillantes. Esto es algo de lo que nunca ha oído hablar ni visto. En cuanto al camino de Momo. Después de saber que esas personas recién pertenecían a la cooperativa de suministro y comercialización. Intentó darle una idea a Kitahara Ita. ¿Quieres que le pida ayuda a la gente de Yuanjue? Debería poder ayudarte a vender más rápido. Mejores precios también. Preguntó Akaku o Momo. En su opinión, vender 5 mil por Kitahara Ita sigue siendo un poco barato. Este es un postre brillante. Si se vende en un hotel con el nombre de Yuanjue Group, a un precio de... Probablemente será un vendedor incomparable. Hablamos luego. De todos modos, no abro una tienda por dinero. Kitahara Ita no estuvo de acuerdo ni se negó. Como él lo dijo. No abrió esta tienda de postres para ganar dinero. Solo para tener un mejor lugar para practicar la preparación de postres y poder limpiar mi exceso de postres. Bien. Ok entonces. Háblame cuando lo necesites. Al escuchar lo que dijo Kitahara Ita, Akaku o Momo se sorprendió. Luego, asintió. No podía entender aún más a Kitahara Isa. Es obvio que existe una habilidad culinaria tan excelente, pero está escondida en el mercado. Obviamente existe la posibilidad de ganar más dinero, pero a él no le importa. Solo se puede decir que es caprichoso. De acuerdo. Ita Akita Ara asintió con la cabeza como respuesta. E inmediatamente, aplaudió a Gansa Shouye y los demás. El stock se ha vaciado. Entonces podrás salir del trabajo. Este es tu salario. Carretera Kitahara Isa. Después de terminar de hablar, inició los salarios de Gansa Shouye y Akane Kubo Momo. Para Gansa Shouye, son 15 mil. Para Akane Kubo Momo, es. Por supuesto. Lo que dijo Kato Megumi, Kitahara Ita tampoco lo olvidó. Además, todavía estaba obligado a Megumi Kato. Capítulo 30 ¿Llamas a esto un fracaso? Gracias. Al mirar el salario que le enviaron, Gansa Shouye parecía muy feliz. A Kaku o Momo por un lado no le importaba. 30 mil es solo una llovizna para ella. Sin embargo, a ella le importaba porque ella y Kato Megumi tenían, yuanes, mientras que Gansa Shouye solo tenía una lamentable mitad. Kato Megumi también sentía un poco de curiosidad sobre esto. Porque Susu necesita que le haga ropa de cosplay. El costo se deducirá como la mitad del salario. Puedo ver las dudas de Akaku o Momo y Kato Megumi. Kitahara Ita abrió la boca para explicar. Así es. Gansa Shouye hizo eco, expresando su afirmación. E inmediatamente, miró a Kitahara Ita con un poco de timidez. Gerente de la tienda Beiyuan, no me llames por mi nombre cuando estés en la tienda. Gansa Shouye protestó. Aunque la ropa que lleva ahora es de hecho ropa de cosplay, ahora no está en un cosplay real. Es inevitable que le dé vergüenza que la llamen a sí misma en el trabajo, especialmente cuando Kato Megumi y Akaku o Momo estaban presentes. ¿No está a punto de ser expuesta la identidad de su maestro Susu? ¿Cómo te llamas, Sasuke? Kitahara Ita sonrió y dijo. Uuuu. Al ser llamada directamente por su nombre, Gansa Shouye se sonrojó de inmediato, extremadamente tímida. Tanto es así que casi se desmaya sin timidez. Mira esta escena. Kato Megumi a un lado frunció levemente el ceño. En los ojos, hubo un destello de espíritu maligno. No está dirigido a Gansa Shouye, sino, Ita Kitahara. ¿Es esto coquetear con ella delante de su cara? Kitahara Isa, realmente te pertenezco. Levántalo y ya está. Aunque había muchas pequeñas emociones en su corazón, Megumi Kato no explotó. Cuando Kitahara Isa se volviera más excesivo, no sería demasiado tarde para resolver el asunto. Además, aún así, déjame hacerlo. Gansa Shouye estaba un poco arrastrada. Al final, finalmente se desmayó sin ser realmente tímida. Lo sé, Sasuke. Dijo Kitahara Ita seriamente. No, no es Sasuke, lo está haciendo. La cara de Gansa Shouye se puso roja de nuevo. Sin embargo, su persistencia fue ineficaz. Kitahara Ita la llamó Sajua como siempre. Después de un periodo de desesperación, Gansa Shouye solo pudo aceptar este entrañable título con timidez. Si no, yo también pagaré. Cuando Gansa Shouye fue a cambiarse de ropa con cara de vergüenza e indignación, Akaku Momomo le dijo a Kitahara Ita. Le entregó, de su salario a Kitahara Isa. ¿Tú también quieres ropa de cosplay? Kitahara Ita arqueó las cejas. De acuerdo. Akane Kubo Momomo se sintió un poco avergonzada. Probablemente debido a la influencia de Gansa Shouye, parece estar interesada en el cosplay. Fila. Veo. Kitahara Ita tomó el dinero de Akaku Momomo. Hacer uno también es hacer, y hacer dos también es hacer. Para él todo estaba bien. ¿Quieres que te haga uno que sea adecuado para el uniforme de chef? Preguntó Kitahara Isa. Es bueno. Es bueno. Los ojos de Akane Kubo Momomo se iluminaron. Si es el tipo de ropa de cosplay que se puede usar como ropa de chef, no debería ser extraño que ella esté vestida de cocina. Pronto. Gansa Shouye se cambió de ropa y salió del vestuario. En sus ojos ligeramente confundidos, Kitahara Isa le llenó directamente una caja de pasteles empaquetados. Esto es. Gansa Shouye no está un poco claro. ¿Están agotados todos los pasteles de la tienda? ¿De dónde viene esto? No vio que Kitahara Isa dejó algunos especialmente. Esto es un fracaso cometido por melocotones. Cuando Gansa Shouye se sorprendió. Akane Kubo Momomo explicó un poco deprimida. El producto terminado elaborado por ella y Kitahara Isa se agotó. Sin embargo, esos productos fallidos que ella hizo todavía están en la cocina. Aprovechando el hilo seco, Shouye no se había cambiado de ropa en este momento. Ita Kitahara fue a dividir estos productos fallidos en cuatro y los empaquetó. Aunque se trata de un fracaso, siguen siendo comestibles y el sabor no es malo. Simplemente tirarlo así es, naturalmente, un desperdicio. Entonces, solo pueden dejar que ellos mismos lo recuperen. Divide a cada persona en siete u ocho y se solucionará. ¿Falla? Gansa Shouye volvió a quedar desconcertada. Volver con un producto fallido la hacía sentir rara. No debería ser difícil comerlo, ¿verdad? No te preocupes, el sabor no es malo. Lo sabrás cuando te comas uno. Carretera Kitahara Isa. Falda de búsqueda Cucú. Vio las dudas de Gansa Shouye. Es bueno. Gansa Shouye asintió con una expresión antinatural. E inmediatamente, intentó abrir la caja de embalaje y sacó una. Después de sacar el pastel, Gansa Shouye se sorprendió un poco. Parece que este fracaso no es un fracaso. Al menos, se parece a los pasteles que se venden. El olor también es muy bueno. A lo sumo, no brilla. Porque no es un postre luminoso, es un fracaso. Gansa Shouye sintió que había descubierto la verdad. E inmediatamente, se llevó el pastel que tenía en la mano a la boca y comenzó a comérselo en pequeños bocados. Es delicioso. Sintiendo el delicioso sabor saliendo de su boca, Gansa Shouye dejó escapar un sonido de sorpresa. Todavía no había probado un postre brillante. Sin embargo, el sabor del producto fallidó en sus manos. Supero al de otros pasteles que había probado antes. Es súper delicioso. Y este tipo de pastel, en la tienda de postres de Kita Araiza, es simplemente un fracaso. Qué rico sabe ese postre resplandeciente. La hoja de longevidad del hilo seco fue bastante impactante. Si crees que está delicioso, te daré estos también. Puedes llevártelo a casa y compartirlo con tu familia. Kita Araita está a punto de entregarle el pastel que tiene en la mano a Gansa Shouye. También te pueden dar melocotón. A Kanekubomomo también parecía querer darle el pastel que tenía en la mano a Gansa Kotoba. Las palabras de Kita Araita fueron simplemente para limpiar el pastel que tenía en las manos. A Kanekubomomo, por otro lado, no quiere probar su trabajo fallido. Probar uno cuando sale del horno es suficiente. No, no es necesario. Estos son suficientes. Gansa Shouye negó con la cabeza una y otra vez. Ella siempre sintió que Kita Araita y Akakubomomo se entregaron a ella porque fueron fracasos. Aunque el pastel sabía muy bien, todavía se sentía un poco rara. Además, estos pasteles en la mano son suficientes. Ok entonces. Al ver la mirada reaciosa de Gansa Shouwa, Kita Araita y Akane Kubomomo no lo forzaron. Nos vemos mañana. Después de despedirnos. Kita Araita y Katomegumi están juntos, Akakuomomo y Kansa Kotoba están juntos. Ellos van a casa. Todos son personas muy agradables. De regreso. Katomegumi y Kita Araita comentaron sobre Akakuomomo y Kansa Kotoba. En su opinión, tanto Akakuomomo como Gansa Jouye pertenecen al tipo con gran personalidad y buenas personas. En resumen, es un amigo que puede hacer amigos profundos. Yo también lo siento. Kita Ara estuvo de acuerdo. Aquellos que pueden ser reconocidos por él, naturalmente, no se quedan atrás. Capítulo 31 No puedes dispararle a Sajua. Cuando Kita Araita estaba encantada de tener dos buenos empleados, Akane Kubomomo y Kansa Kotoba. Solo palabras débiles salieron de la boca de Katomegumi. Esto le hizo sentir de repente ganas de sudar frío. ¿Cómo? Kita Araita se limitó a reír secamente. No tenía intención de tomar medidas contra Gansa Shouye. Al menos no todavía. Después de eso, ese no es necesariamente el caso. Además, ¿por qué solo enfatizar a Sajua? ¿No tienes al pequeño Tao sí? Kita Araita cambió de tema. Jaja. Katomegumi se rió entre dientes sin expresión alguna. Eso significa que no hace falta decirlo. Aunque ambos son estudiantes de secundaria, ella parece más madura que Misaki Kotoba. Akakuomomo se siente demasiado como un niño. Ya sea actuación o estilo, es lo mismo. Si Kita Araita tomara medidas contra Talakakubomomo, sin duda sería una verdadera bestia. Al ver la risa en el rostro de Katomegumi, Kita Araita se quedó sin palabras por un momento. Según su comprensión de Katomegumi, naturalmente entendió el significado de Katomegumi de inmediato. No te preocupes. No haré. Kita Araita dio una garantía sin palabras. Sin embargo, en su opinión, esta garantía se parece más a una bandera. Después de enviar a Megumikato a casa. Kita Araita no fue a casa, sino que fue directamente a la casa de Izumi. Después de todo, prometió ayudar a Izumi Sahiri a mirar las ilustraciones anoche, así que, naturalmente, no pudo romper la cita. Hermano Yisa, estás aquí. Cuando llegué a la casa de Izumi. Izumi Sahiri, que había estado esperando en la puerta durante mucho tiempo, recibió con entusiasmo a Kita Araita en la casa. Sin embargo, después de entrar a la habitación, vio a cierto Golden Retriever sentado en el sofá charlando con su madre. El rostro feliz de Izumi Sahiri colapsó de inmediato. Además, también se hinchó. El Golden Retriever es naturalmente Sawamura Jingli. Como ayer tuve una razón para intercambiar 18x nuevos trabajos con la señora Izumi, ella naturalmente vino a la casa de Izumi. Además, fue anterior a Kita Araiza. El propósito, por supuesto, es evitar que Izumi Sahiri rope la casa o algo así. Tal vez fue algo vergonzoso lo que pasó esta mañana. Al ver a Kita Araiza llegar a la casa de Izumi, Sawamura erir y miró a Kita Araiza de manera un poco evasiva. Incluso en la cara había un pequeño brillo rojo. La señora Izumi, que estaba charlando con Erisawamura, no notó la normalidad de Erisawamura. Por el contrario, Izumi Sahiri era muy consciente de ello. Esto le hizo pensar que cuando regresó ayer, podría ser que Erisawamura le haya hecho algo a su hermano Isa. Yo cocinaré primero. Después de acariciar ligeramente la cabecita de Izumi Sahiri. Kita Araiza, quien hizo contacto visual breve con Sawamura eriri, caminó hacia la cocina. En cuanto a la caja de productos fallidos hecha por Akane Kubo Mono que trajo, se la dio a Izumi Sahiri y a los tres para que primero llenaran sus estómagos. Hermano Yisa, tú no hiciste esto, ¿verdad? Mientras comía el pastel que le dio Kita Araiza, Izumi Sahiri corrió hacia la cocina con expresión de sorpresa. Ya han comido muchas veces el postre elaborado por Yisa Kita Ara. El pastel que estoy comiendo ahora, aunque el sabor es algo similar al que hizo Kita Araiza, todavía se siente un poco peor. Lo más importante es, no hay luz. Toda clase de cosas. Izumi Sahiri tiene pruebas para sospechar que Kita Araiza no debería haber hecho esto. Como Kita Araiza no lo hizo, vale la pena investigar quién lo hizo. De acuerdo. Hecho por el nuevo empleado de la tienda. Este es su fracaso. Carretera Kita Araiza. Lo sabía. Con la afirmación de Kita Araita, Izumi Sahiri inmediatamente mostró una expresión complaciente. No confundirá el postre elaborado por Kita Araita. Inmediatamente, Izumi Sahiri miró el pastel que tenía en la mano con un poco de disgusto. No quiere comerse los productos fallidos elaborados por otros. Y lo hicieron otras chicas. No lo desperdicies. Además, no es desagradable, ¿verdad? Al ver que Izumi Sahiri parecía estar a punto de desperdiciarse, Kita Araita le dio unas ligeras palmaditas en la cabeza a Izumi Sahiri. Oh, ¿qué entonces? Izumi Sahiri siguió comiendo de mala gana. Haré tu pudín favorito más tarde. Al ver la desgana de Izumi Sahiri, Kita Araita sonrió y dijo. Al escuchar lo que dijo Kita Araita, Izumi Sahiri inmediatamente sonrió de alegría. El hermano Yisa es el mejor. Dijo felizmente Ekwan Sahiri. Después de terminar de hablar, saltó aún más alto y estaba a punto de besar a Kita Ara Yisa en la mejilla. Sin embargo, debido a la altura y la altura del salto. Al final, solo le dio un beso en la barbilla a Kita Araiza. Ten cuidado. Kita Araita sonrió suavemente. E inmediatamente, abrazó suavemente a Izumi Sahiri que estaba a punto de caer. Con el hermano Yisa aquí, no me caeré. Ekwan Sahiri se rió y dijo. En ese momento, Kita Araita fue abrazada suavemente en sus brazos. Su altura es perfecta. Desde entonces, volvió a besar a Kita Ara Yisa en la cara. Esta vez cumplió su deseo y le dio un beso en la mejilla. ¡Ey, ey, ey! Izumi Sahiri, quien cumplió su deseo, se rió. De este lado, Izumi Sahiri estaba sonriendo. Por otro lado, Sawamura Eriri en la sala estaba pasando por un momento difícil. En ese momento, estaba mirando asesinamente a Kita Araita y a Izumi Sahiri en la cocina. Especialmente Izumi Sahiri. Cuando vio a Izumi Sahiri atacando a Kita Araita, sintió como si estuviera siendo en red. Como resultado, la mano ejerció fuerza inconscientemente. En cuanto al pastel que tenía en la mano y que no había comido algunos bocados, estaba hecho un desastre. Sin mencionar comerlo, es repugnante verlo. ¡Ja ja! Ver esta escena miserable. La señora Izumi, que estaba sentada junto a Sawamura Eriri, seguía riendo secamente. ¡Ella es tan difícil! Atrapado entre mi hija y Erisawamura. Sin embargo, su hija es realmente atrevida. Cuando era joven, no se atrevía a tomar la iniciativa de atacar. Involuntariamente, la señora Izumi admiraba a su hija Izumi Sahiri. La cena llegó a su fin en medio de la alegría de Izumi Sahiri y el enfado de Sawamura Eriri. También después de cenar. Antes de que Sawamura Eriri pudiera reaccionar, Izumi Sahiri tomó la mano de Kita Araita y fue a su habitación. Entonces, la puerta se cerró con estrépito. Para evitar que Sawamura Eriri entrara, también cerró la cerradura de la puerta. Mientras mi madre no me traicione, cierto pequeño Golden Retriever definitivamente no podrá entrar. Después de cerrar la puerta. Ignora el gluñido impotente de un pequeño Golden Retriever afuera de la puerta. Ekuan Sahiri saltó hacia su mesa de trabajo y tomó la ilustración que había dibujado. Hermano Yisa, ayúdame a mirar las ilustraciones. Dijo Izumi Sahiri con impaciencia. Es bueno. Kita Araita encontró la ilustración en las manos de Izumi Sahiri y poco a poco comenzó a apreciarla. Durante este periodo, Izumi Sahiri tampoco estuvo inactiva. Se metió directamente en los brazos de Kita Ara Yisa, se sentó frente a Kita Ara Yisa y miró sus propias ilustraciones con Kita Ara Yisa. Esto es lo que más le gusta hacer a Kita Ara Yisa cuando está con ella. Casi todos se han vuelto instintivos. Capítulo 32 Solicitud de Izumi Sahiri. Sosteniendo a la ligeramente traviesa Izumi Sahiri en sus brazos. Kita Ara Yisa sonrió. Inmediatamente, miró atentamente las ilustraciones que Izumi Sahiri le mostró. Sí, hay progreso. Después de una mirada dura, Ita Kita Ara dio su evaluación preliminar. En comparación con el dibujo anterior, esta vez la ilustración de Izumi Sahiri ha logrado un progreso significativo. Sahiri es un genio tan joven. En tan solo unos días he mejorado mucho. Ahora tu caracterización y tus líneas ya son de primera categoría. Quizás incluso mejor que tu madre. Kita Ara Yisa hizo comentarios en profundidad sobre las ilustraciones y las habilidades pictóricas de Izumi Sahiri. Además, Izumi Sahiri también se sintió halagada. Oye, oye. Todo lo enseñó bien el hermano Yisa. Ekwan Sahiri parecía avergonzado. Sin embargo, más es alegría. Recibir los elogios de Kita Ara Yisa era más dulce para ella que comer miel. Sin embargo, mi procesamiento de color aún no está listo. Especialmente el color de fondo, no puede ser tan libre y apropiado como Izago. Después feliz. Izumi Sahiri le dijo a Kita Ara Ita un poco frustrada por las deficiencias que encontró. Un poco por cierto. Kita Ara Ita sintió. Por supuesto que podía ver esto. Sin embargo, esto es fácil de solucionar. De esta manera, puedes. Kita Ara Ita le enseñó a Izumi Sahiri cómo afrontarlo y mejorarlo. Al escuchar el método que dijo Kita Ara Isa, los ojos de Izumi Sahiri se volvieron cada vez más brillantes. Al final estuvo lleno de sorpresas. Rápidamente absorbió los conceptos básicos enseñados por Kita Ara Ita y obtuvo una comprensión profunda. El hermano Yisa es increíble. Izumi Sahiri felizmente golpeó la cara de Kita Ara Isa, que estaba detrás de ella. Lo intentaré ahora. Después de que Mua termine. Izumi Sahiri practicará según el método enseñado por Kita Ara Isa. ¿Qué te parece? Pronto. Izumi Sahiri sostuvo una ilustración terminada en su mano y le pidió a Kita Ara Ita que comentara. De acuerdo. Está mucho mejor ahora. Sin embargo, todavía hay un pequeño procesamiento aquí. Kita Ara Ita señaló el color de cierta posición. MMMM bien. Ekwan Sahiri asintió repetidamente. Al ser señalada por Kita Ara Isa, ella inmediatamente vio las deficiencias. Y hacer correcciones. Con corrección completada. Aparecen un par de ilustraciones perfectas. Excelente. Al mirar las ilustraciones en sus manos, incluso Sahiri Izumi, quien es el pintor, está un poco fascinado por las ilustraciones. Así es. Sahiri es genial. Y Takita Ara acarició la cabecita de Izumi Sahiri, admirándola y aprobándola. Wey. Es principalmente gracias al hermano Yisa. El mejor es el hermano Yisa. Izumi Sahiri parecía modesta. Después de terminar de hablar, continuó tomando otras ilustraciones y comenzó a mejorarlas. Luego, le pedí a Kita Ara Yisa que me ayudara a continuar con la revisión. Uno después del otro. Después de unas 10 fotografías. Izumi Sahiri corrigió con éxito todas sus ilustraciones. Esto la hizo muy feliz. Sin la ayuda de Kita Ara Yisa, le llevaría otros 2 o 3 días. Además, el producto final no necesariamente me deja tan satisfecho. Hablando de eso, esta debería ser la ilustración del tercer volumen de Love Metronome Exclamación de Cierre, cuando Izumi Sahiri guardó cuidadosamente las ilustraciones completas. Kita Ara Yisa preguntó sobre Izumi Sahiri. Por supuesto que conoce la fuente de las ilustraciones dibujadas por Izumi Sahiri. Es la novela de Kazumiga Okashiwa, Love Metronome. Originalmente, la señora Izumi era responsable de esto. Posteriormente, la señora Izumi vio que a su hija Izumi Sahiri le gustaba mucho Love Metronome. Además, también traté de dibujar en mi mente un héroe y una heroína decentes, Naoto Isayuka. Finalmente, recomendó a Izumi Sahiri al editor. Puede ser que las ilustraciones de Izumi Sahiri hayan sido bien recibidas por el editor. La ilustradora responsable de las ilustraciones de Love Metronome ha cambiado de la señora Izumi a la actual Izumi Sahiri. Durante este periodo, hubo un incidente interesante. Cuando se escribió el segundo volumen de Love Metronome. Debido a la falta de experiencia, las ventas de Love Metronome de Kazumiga Okashiwa marcaron el comienzo de Waterloo. Para mantener el trabajo de su hija Izumi Sahiri como ilustradora y el Love Metronome favorito de Izumi Sahiri, la señora Izumi recomendó Love Metronome de Kazumiga Okashiwa en su cuenta social. Fue recomendado por el señor Ero Manga, un famoso ilustrador con muchos fans. Desde entonces, Love Metronome de Kazumiga Okashiwa ha vuelto a la vida. Izumi Sahiri también pudo seguir dibujando las ilustraciones de Love Metronome, sirviendo como ilustrador de Kazumiga Okashiwa. Woooo. Se han completado el tercer y cuarto volumen de la novela Love Metronome de Ksia Shisi. Sin embargo, solo el tercer volumen se venderá primero. Entonces, primero dibujaré las ilustraciones del tercer volumen. Explicó Ekwan Sahiri. Eso es todo. Entonces es hora de dibujar las ilustraciones para el cuarto volumen. Si tienes algún problema, Sahiri recuerda venir y preguntarme. Kita Araiza se rió. Woooo. Definitivamente. Ekwan Sahiri se rió. E inmediatamente, su expresión cambió repentinamente. Sería incluso mejor si ese Golden Retriever no estuviera aquí. La niebla de Kwan Sahiri sopló. Aunque cerró la puerta con llave a sus espaldas y vivió con Kita Araiza en su mundo de dos personas, Sawamura Heriri hizo mucho ruido afuera de la puerta en este momento. En algunas ocasiones estuvo a punto de cometer un trazo equivocado y arruinar su propia ilustración. Esto la hizo aún más insatisfecha con Sawamura Heriri. Los Golden Retrievers y todo eso son realmente herejías. No puede ser tan grosero. Kita Araiza frotó divertida la cabecita de Izumi Sahiri, ya que el hermano Yisa lo dijo. Entonces. Primero estaba el consuelo de Kita Araiza. Izumi Sahiri decidió ser magnánimo una vez y no preocuparse por cierto Golden Retriever. Ahora está bien. Kita Araiza volvió a frotar la cabecita de Izumi Sahiri, permitiéndole a Izumi Sahiri disfrutarla nuevamente. Luego de disfrutar un rato de las caricias de Kita Araiza. Piensa en un evento pasado mañana. Izumi Sahiri preguntó sobre Kita Araiza. ¿Correcto? Hermano Yisa, ¿estás libre pasado mañana? Preguntó Izumi Sahiri. Pasado mañana, debería estar bien. Kita Araiza pensó por un momento y dijo. Pasado mañana es sábado. Aunque era sábado, no pensaba abrir y quería descansar en casa. Por cierto, visitaré la casa de Nakano y tendré un encuentro perdido hace mucho tiempo con Nakano Yotsuba. Pero Sahiri Izumi lo dijo, presumiblemente tiene algo importante que preguntarse. No es un problema posponer la familia Nakano y su grupo por un día. ¿Hay algo en lo que Sahiri quiera que le ayude? Kita Araiza preguntó sobre Izumi Sahiri. Capítulo 33 Mi nombre es Kitagawa Kaimen. La maestra Ksia Shisi y el editor vendrán a la casa pasado mañana, así que estoy un poco nervioso. Entonces quiero que el hermano Yisa me acompañe. Dijo Izumi Sahiri con cierta vergüenza. Las palabras estaban llenas de expectativas. Aunque frente a Ita Kitahara parecía poder comunicarse sin barreras, todavía estaba muy nerviosa cuando se enfrentaba a otras personas. En el pasado, cuando se trataba de comunicación, dejaba que mi madre lo hiciera por mí. ¿La tía Izumi no estará aquí pasado mañana? Al escuchar lo que dijo Izumi Sahiri, Kitahara Ita comprendió de inmediato el motivo. De acuerdo. Mamá va a cierta fiesta. Dijo Ekuan Sahiri un poco deprimido. También era porque su madre no estaría en casa pasado mañana que estaba tan angustiada. Afortunadamente, con Kitahara Yisa a su lado, no tiene que preocuparse demasiado. Eso creo. Ekuan Sahiri de repente se sintió un poco feliz. Por supuesto que quería estar con Kitahara Ita más que con su madre. La pobre señora Izumi aún no lo sabía y su hija volvió a disgustarla. Fila. Te ayudaré a afrontarlo cuando llegue el momento. Dijo Kitahara Ita sin dudarlo. Güey. El hermano Yisa es el mejor. Al escuchar lo que dijo Kitahara Ita, Izumi Sahiri se puso muy feliz. Se arrojó directamente a los brazos de Kitahara Ita y siguió actuando como una niña mimada. Por cierto, ¿te gustaría conseguir el autógrafo de la maestra Xia Shisi? Mientras acariciaba el suave cabello plateado frente a él, Kitahara Ita le preguntó a Izumi Sahiri con una sonrisa. Dado que a Sahiri Izumi le gusta mucho el opmetronome de Kazumiga Okashiwa, sin duda es una fan de Kazumiga Okashiwa. Naturalmente, Izumi Sahiri estaría muy feliz si pudiera conseguir un autógrafo de Kazumiga Okashiwa. Desear. Dijo Ewan Sahiri bastante emocionado. Si puede conseguir la firma de la profesora Xia Shisi, estará muy emocionada. El hermano Yisa todavía se preocupa. Izumi Sahiri se frotó contra los brazos de Kitahara Ita. Si fuera su madre, no habría pensado en esto. Después de pasar tiempo con Izumi Sahiri. Casi es la hora. Bajo la mirada renuente de Izumi Sahiri, Kitahara Ita estaba a punto de irse a casa. Por cierto, también se llevaron a cierto Golden Retriever. No hiciste nada más en la habitación, ¿verdad? Camino a casa. Eri Sawamura seguía mirando a Ita Kitahara con ojos sospechosos. Finalmente, fue cuestionado. ¿Qué se puede hacer? Kitahara Ita le dio a Sawamura Eri una mirada pálida. A lo sumo, Izumi Sahiri lo besó varias veces al final. Por supuesto. Le resulta imposible decirle estas palabras a Sawamura Eri. Por supuesto. Sawamura Eri está a punto de contar las cosas sucias que Kitahara Ita y Izumi Sahiri podrían hacer en la habitación. Sin embargo, puede ser que lo que quiere decir sea demasiado difícil de decir. Tanto es así que antes de decirlo ya estaba sonrojada y todavía estaba un poco sin palabras. ¿Qué es? Kitahara Ita presionó en cada paso del camino. Al ver eso, estuvo a punto de darle a Sawamura Eri y un hold on a lo largo de la pared lateral. Ver que Kitahara Ita se acercaba cada vez más. Eri Sawamura pensó inexplicablemente en lo que pasó esa mañana. Su cara se puso roja. Y... Eso es todo por ahora. Después de soltar estas dos frases. Sawamura Eri empujó directamente a Kitahara Ita y se corrió hasta casa, dejando a Kitahara Ita con la espalda aterrorizada. Corre tan rápido. Mirando la espalda de Eri Sawamura alejándose. Kitahara Ita arqueó levemente las cejas. Le hubiera gustado hacer otra cosa. Esta vez ya era demasiado tarde. En cuanto a ponerse al día ahora, no sé si Sawamura Eri, que está avergonzado, le abrirá la puerta. Esperemos la próxima vez. No urgente. Piensa en esto. Kitahara Ita tarareó una canción y caminó hacia su casa. El día siguiente. Toyo no Sakiuchi. Es la clase de la mañana. Sin embargo, Kitahara Ita, como siempre, no asistió al salón de clases. Actualmente está haciendo algo en el club del departamento de artesanía. Lo que hizo es un traje de cosplay. Para ser precisos, es la ropa de trabajo preparada para Momo Akane Kubo. Porque los melocotones Akane Kubo tienen requisitos similares a los de las hojas secas de longevidad del hilo. Por supuesto que también necesita prepararse para Akaku o Momo. Cuando estuvo en casa anoche, no empezó a hacerlo. Entonces, solo puedo tomar prestado el equipo de la escuela para hacerlo mientras estoy en la escuela. Esto es normal para él. Porque la práctica hace la perfección, la tecnología también está en su lugar. Kitahara Ita se apresura a hacerlo. Después de pasar unas dos clases más un tiempo de descanso en la clase. Ha terminado aproximadamente de hacer la ropa. El resto es solo un procesamiento menor. Decoraciones como encajes, encajes y similares. Nada mal. Esta vez, están en parejas. Al mirar el cosplay que estaba a punto de completarse, Kitahara Ita quedó muy satisfecha. Esta ropa porque también está en la serie Magical Gelliria. Además, hay otro que es diferente del hilo seco Shouji. En ese momento, Akane Kubo-Nomo, quien se ponga este traje de cosplay, podrá formar pareja con Gansa Shouba. No es exagerado decir que es el referente y símbolo de la tienda. ¿Qué? ¿Alguien ahí? Cuando Kitahara Ita estaba a punto de continuar la construcción. Solo se escuchó un sonido desde afuera de la puerta. Entonces vi a una chica de cabello rubio y vestida como una chica sexy que entró al departamento de artesanía con una mirada curiosa en su rostro. También entré al departamento de artesanía y vi a Kitahara Ita entre ellos. La chica rubia y sexy inmediatamente exclamó. ¿Eres tú? ¿Pareces ser de la clase B? Al escuchar el movimiento detrás de él, Kitahara Ita se giró y miró hacia atrás. Entonces, reconoció al bombón rubio detrás de él. Era Kitagawa Kaimen, que estaba en el mismo grado que él, la figura influyente en la clase E del segundo año de secundaria. Ah. Una muñeca vestida de la misma serie que Gansa Shouba. Ya sabes cómo soy. Ver Kitahara Ita se reconoció a sí mismo. Kitagawa Kaimen parecía feliz. Es sin duda un honor ser recordado por el hombre superior de Toyonosaki. Al menos, no le hizo sentir ninguna sensación de distancia. De acuerdo. Ahí chuanduó Ximen. Bajo la mirada expectante de Kitagawa Kaimen, Kitahara Ita sonrió y dijo el nombre de Kitagawa Kaimen. Debido a que Kitagawa Kaimen lo molestó, casi cosió con la aguja equivocada por error. Distorsionó directamente el nombre de Kitagawa Kaimen como recompensa. ¿Qué? Escuchando lo que Kitahara Ita dijo sobre su propio nombre, Kitagawa Kaimen se sorprendió por un momento. E inmediatamente, se enojó aún más. ¿Cuánto sueña ahí, Chuan? ¿Qué diablos es ese nombre? Su nombre es Kitagawa Kaimen. Es Kitagawa Kaimen. Mi nombre es Kitagawa Kaimen. No se llama Aido Ochoan Ximen. Kitagawa Kaimen dijo insatisfecho. Puede ser que el nombre que Kitahara Ita se dio a sí mismo sea demasiado complicado. Cuando lo contó, ella misma cometió errores. Capítulo 34 Kitagawa Kaimen, ¿Quién se arrojó a la trampa? No. Hubo un error en el recuento de mi Kitagawa Kaimen. Kitahara Ita no pudo evitar reírse. Ey ey ey. Kitawatami, ¿no es así? Veo. Kitahara Ita agitó las manos con indiferencia. Es Kitagawa Kaimen. Kitagawa Kaimen tenía prisa. ¿Es tan difícil recordar su nombre? Tan enojado. Cuando Kitagawa Kaimen pensó eso. Notó la risa en el rostro de Kitahara Ita. Después de notar la sonrisa de Kitahara Ita, de repente entendió algo. Equivocado. Me has estado jugando una mala pasada. Kitagawa Kaimen miró a Kitahara Ita. Ita Kitahara definitivamente la llamó por el nombre equivocado a propósito. Inesperadamente, este señor tiene tan mal gusto. ¿Sí? Kitahara Ita admitió honestamente. Ver Kitahara Ita admitió el asunto. Kitagawa Kaimen está tan enojado y divertido. E inmediatamente volvió a mirar a Kitahara Ita, expresando su insatisfacción. ¿Es divertido burlarse de mí así? Kitagawa Kaimen resopló. No es divertido. Es solo que de repente me molestaste hace un momento. Casi me equivoco. Carretera Kitahara Ita. ¿Es eso así? Escuché a Kitahara Ita decir eso. Kitagawa Kaimen se sorprendió de repente. Entonces fue su culpa. Lo siento. No lo hice a propósito. Kitagawa Kaimen admitió honestamente su error. Si conoce sus errores, simplemente corrija este punto. Ella aún así hizo un buen trabajo. Además, esto también le hizo saber que Kitahara Ita no tenía la intención de burlarse de ella con malas intenciones. ¿Debería estar bien? Si accidentalmente te asusto y rompo algo en lo que estás trabajando, te pagaré. Kitagawa Kaimen encogió el cuello y preguntó con cautela. No. Sin embargo, la próxima vez será mejor no ser tan repentino. Kitahara Ita miró a Kitagawa Kaimen. Después de hablar, continuó cosiendo el traje de cosplay que tenía en la mano. De acuerdo. Definitivamente prestaré atención. Aunque Kitahara Ita ya había vuelto la cabeza, Kitagawa Kaimen todavía levantó la mano como garantía. Después de hacer una garantía. Kitagawa Kaimen no se fue. Caminó de puntillas al lado de Kitahara Ita y miró la ropa de cosplay que Kitahara Ita estaba abordando. ¿Estás haciendo ropa de cosplay? Los ojos de Kitagawa Kaimen se iluminaron y preguntó con curiosidad. ¿Qué decir? La razón por la que apareció en este departamento de manuales fue también para hacer su propia ropa de cosplay. Porque recientemente se obsesionó con una mantequilla super popular llamada Slimy Girl. Y quiero desesperadamente hacerme cosplay de la heroína Shizuku Ijean. Así que planeó hacer el cosplay de Shizuku ella misma. Es solo que, el ideal es hermoso, pero la realidad es cruel. Con mala artesanía, no logró hacer la ropa de cosplay que quería después de varios giros y vueltas. Esto también hace que la producción de su cosplay sea bastante insatisfactoria. No se puede decir que sea decente, solo se puede decir que incluso la apariencia más básica no es similar. Por lo tanto, solo podía colarse en el departamento de artesanía durante el descanso todos los días, tratando de mejorar. Iba a venir al departamento de artesanía durante el último receso de clases. Debido al enredo de mis compañeros, no pude escapar. Solo ahora encontré la oportunidad de tocarlo. De acuerdo. Escuchar la pregunta de conocimiento de Kitagawa Kaimen. Kitahara Yisa respondió en tono neutral. Y a Kitagawa Kaimen tampoco le importaba la superficialidad de Kitahara Ita. En este momento, ha reconocido la ropa de cosplay que está haciendo Kitahara Yisa. ¿Es este el disfraz de chica mágica de Emilia Miyu? Tan lindo. Estudiante Bellyuan, tus manos son realmente hábiles. Punto punto punto. Kitagawa Kaimen lo elogió una y otra vez. Las habilidades de Kitahara Yisa son mucho mejores que las de ella. Si tuviera este nivel, habría terminado su cosplay hace mucho tiempo. ¿Lo entiendes bien? Ve a Kitagawa Kaimen reconocer su traje de cosplay. Kitahara Yisa se sorprendió un poco y miró a Kitagawa Kaimen, que estaba muy cerca de él. En su impresión, Kitagawa Kaimen prefiere los juegos y la animación 18x. Por supuesto. Y a la chica mágica, realmente me gusta. En particular. Kitagawa Kaimen expresó su amor por la chica mágica Yisa en un largo discurso. Y. Mis personajes y escenas favoritas. Oye oye. Puede ser que te encuentres hablando demasiado. O la reacción de Kitahara Yisa no se notó. Kitagawa Kaimen sonrió y alivió su vergüenza. Luego, volvió a preguntarle a Kitahara Yita. Veiyuan-san, ¿estás haciendo ropa de cosplay para alguien que conoces? O este es el trabajo de Veiyuan. Veiyuan, ¿estás haciendo esto específicamente? Preguntó Kitagawa Kaimen repetidamente. Este es un uniforme hecho para otra persona. Kitahara Yisa no levantó la cabeza. No mencionó su tienda de postres ni nada por el estilo. Asombroso. ¿Hay alguna tienda que use este tipo de uniforme para trabajar? Estudiante Veiyuan, déjame presentarte. Es fantástico poder trabajar en una tienda vistiendo ropa de cosplay. Kitagawa Kaimen se emocionó de inmediato. ¿Se puede hacer cosplay y trabajar a tiempo parcial para ganar dinero? ¿Existe una tienda tan buena? Es simplemente el paraíso en la tierra. ¿Tú quieres trabajar? Escuche estas palabras un poco familiares. Kitahara Yisa miró sorprendido a Kitagawa Kaimen, pensando en algo. Por supuesto. Hacer ropa de cosplay es muy cara. Y comprando juegos, DVD de animación, etc. Casi he agotado mi dinero de bolsillo y mis gastos de manutención. Kitagawa Kaimen se rompió los dedos y contó sus gastos uno por uno. En resumen, si no encuentra un trabajo a tiempo parcial, morirá de pobreza. Entonces vea la entrevista. La dirección está en... Después de pensar un momento. Kitahara Ita todavía le dijo a Kitagawa Kaimen la dirección de su tienda de postres. Si realmente quieres decirlo, hay cuatro de él, Katomegumi, Akakuomomo y Gansashouba, que son suficientes. Sin embargo, la fuerza física de Akakuomomo y Gansashouba es algo deficiente. Además, a veces Katomegumi está ocupado con sus propios asuntos y no tiene tiempo para ayudar. Entonces la mano de obra en la tienda es aún más insuficiente. Todavía necesita reclutar más personas para ayudar a compartir la presión. Ahora que Kitagawa Kaimen llega a tu puerta, vale la pena considerarlo. Lo más importante es que conoce muy bien a Kitagawa Kaimen, de esos que lo saben todo. Úsalo y siéntete más a gusto. En la ciudad XX, ¿verdad? Recuerdo. Gracias, Kitahara-san. Oye, oye. Después de anotar la dirección. Kitagawa Kaimen agradeció felizmente a Kitahara Isa. Nada. Respondió Kitahara Ita. En este momento, está pensando en algo en su mente. En ese momento, Kitagawa Kaimen, que vino a la tienda para una entrevista, se sorprenderá al descubrir que el gerente de la tienda es él. Y esa escena definitivamente será divertida. Capítulo 35 ¿Por qué el enredo de Kuroe Chizuku? Ve, Yuan, ¿puedes mostrarme la ropa de cosplay que hice? Después de terminar el tema del trabajo a tiempo parcial. Vi a Kitagawa Kaimen retorciendo su cuerpo y, un poco avergonzada, saqué la ropa de cosplay que hizo. Después de presenciar la magnífica técnica de Kitahara Isa. No quería perder esta gran oportunidad y quería que Kitahara Isa le enseñara sus habilidades de sastrería. Sin forro. Arrugado, no hay evidencia de puntadas de púas previas. Si no trazas el resultado final, ni siquiera puedes contar como costura. No hice nada en el costado del nido, incluso la placa de dureza cambió mucho. Punto punto punto. No hay margen de mejora, se puede tirar a la basura. Después de mirar el traje de cosplay en la mano de Kitagawa Kaimen, Kitahara Isa dio su propia evaluación sin ceremonias. Una evaluación tan cruel sorprendió directamente la expresión originalmente sonriente de Kitagawa Kaimen. En cambio, había una mirada lastimera y agraviada al borde de las lágrimas. Kitahara Isa estaba a punto de decirle que llorara. ¿Es realmente tan malo el cosplay que hizo con tanto esfuerzo? ¿Es, realmente no hay otra manera? Kitagawa Kaimen tocó el brazo de Kitahara Ita con el dedo y preguntó expectante. ¿Realmente déjala tirar este traje de cosplay suyo? Debe ser reacia. De acuerdo. Es inútil. La tela es casi inútil. Si continúas modificándolo, solo hará que la basura se vea un poco mejor. Kitahara Isa habló con dureza. ¡Guau! Esta vez, a Kitagawa Kaimen realmente le dijeron que llorara. Sin embargo, Kitahara Ita no lo estimuló. Es porque manipulé los materiales para hacer ropa de cosplay, así que me siento un poco culpable o algo así. ¡Ey! De ninguna manera. Al ver que a Kitagawa Kaimen le dijeron que llorara solo, La comisura de la boca de Kitahara Ita se torció. ¿Es tan serio? Creo que no debería serlo. Al escuchar lo que dijo Kitahara Ita, Kitagawa Kaimen poco a poco dejó de llorar. Hice este traje de cosplay porque quería ser cosplay. Sin embargo, parece que estoy un poco fuera de lugar. Si es posible, ¿puedo pedirle a Kitahara-san que te ayude a hacer el disfraz de cosplay? Kitagawa Kaimen extendió la mano directamente y agarró el brazo de Kitahara Ita, temblando y suplicando. Esa apariencia lamentable es irresistible. No poder. Kitahara Ita ni siquiera pensó en negarse. No tengo ese tiempo libre. Además, déjame explicarte de antemano. Esa tienda no permite usar ropa de cosplay tan reveladora. Carretera Kitahara Ita. El disfraz de cosplay de la chica mágica no está mal, pero el disfraz de cosplay del juego 18X, realmente no quiere hacerlo. Ni siquiera quiero que otros usen este disfraz de cosplay en mi tienda. ¿Es este el ritmo de dar beneficios gratuitos? Él no quería ver esta escena. Eh, ¿realmente no es posible? Tengo muchas ganas de hacer cosplay de Shizuku e Higian en Slipper y Gael corchete de apertura guión corchete de cierre exclamando. En la animación de cierre, hice este traje de cosplay para este propósito. Kitagawa Kaimen parecía sorprendido. Además, no lo usaré en esa tienda. ¿Puedo usarlo en casa o cuando voy a una conferencia de cos? Kitagawa Kaimen hizo un puchero. No no no. Kitahara Ita todavía se negó. Además, si planeas usar este tipo de cosplay en la conferencia de cosplay, aún así no necesitas ir a una entrevista. De lo contrario, tu cosplay podría haber atraído a personas innecesarias a la tienda. Esa tienda no quiere problemas innecesarios. Carretera Kitahara Ita. Si Kitagawa Kaimen tiene esta idea, no planea dejar que Kitagawa Kaimen venga a trabajar. De lo contrario, si un grupo de casas gordas de LSP realmente viniera a la tienda en el futuro, simplemente le arruinaría la vista. Porque es como este. Kitagawa Kaimen fue golpeado nuevamente y parecía bastante lento. Si aún quieres cambiarte la ropa de cosplay que tienes en la mano, hazlo a un lado. Si está bien, no me molestes todavía. He perdido mucho tiempo. Carretera Kitahara Ita. Ahora, bajo la influencia de Kitagawa Kaimen, la eficiencia en sus manos se ha más que duplicado. Aunque era inofensivo, también le encrespaba un poco. Bien. Al ser expulsado sin piedad por Kitahara Ita, Kitagawa Kaimen estaba muy deprimido. En ese momento, dos pensamientos seguían vagando por su mente. ¿Quieres renunciar al cosplay de Ijiang Shizuku e ir a trabajar, o seguir insistiendo en el cosplay de Ijiang Shizuku y trabajar más duro? Un lado es la realidad, el otro lado es la preferencia, lo que dificulta la elección. Anillo anillo. Por desgracia, Kitagawa Kaimen está pasando apuros en este momento. Ya ha sonado el timbre de clase. Ha pasado demasiado tiempo para charlar y ya pasó el tiempo entre clases. Ni siquiera tuvo tiempo de modificar su ropa de cosplay, así que tuvo que volver a clase. Hasta la próxima, Kitahara-san. Después de saludar y despedirse de Kitahara Ita, Kitagawa Kaimen caminó hacia el salón de clases enredado. Pausa para almorzar. Trae tu propia ropa de cosplay que haya sido completada. Kitahara Ita le pidió a Kato Megumi que fuera al salón de cocina e iba a almorzar. Kato Megumi no hizo su parte de vento hoy, ni tampoco hizo su parte. Porque el vento de hoy lo hizo originalmente la madre de Megumi Kato. Como resultado, la madre de Kato Megumi inconscientemente lo olvidó debido a la característica de persona invisible de Kato Megumi. Kato Megumi no tiene vento para llevar a la escuela. Afortunadamente, Kato Megumi también está acostumbrado. Ella simplemente no trajo nada y planeó arreglarlo con Kitahara Ita. En cuanto a Eri Sawamura, Kitahara Ita originalmente quería llevárselo. Sin embargo, debido a la personalidad de Sawamura Eriri en la escuela, la relación a su alrededor es más complicada. En este momento, los compañeros de la clase la han invitado a cenar y se los ha comido todos. ¿Es este el traje de cosplay de Xiaoka o si? Mientras prepara el almuerzo en Kitahara Ita, la mirada de Kato Megumi fue atraída por la bolsa colocada a un lado. Dentro de la bolsa hay un llamativo traje de cosplay. Además, parece ser el disfraz de niña mágica de Emilia Miyu, quien también es el personaje de Magical Gelidia. Correcto. Después de todo, ayer le prometí a Xiaota Osi que se lo daría hoy. Lo haré cuando tenga tiempo. Kitahara Ita sintió. Parece muy adecuado para Xiaota Osi. Kato Megumi sacó el traje de cosplay de la bolsa y lo miró frente a él. Ya sea por el tamaño o el estilo, ella cree que es muy adecuado para Akane Kubomomo. Solo se puede decir que efectivamente es de la mano de Kitahara Ita. Después de todo, estaba hecho a medida para ella. Kitahara Ita sonrió. ¿Qué te parece, Xiaoi? ¿Estás emocionado? ¿Qué tal si te traigo uno esta tarde? La carretera Kitahara Ita. Una de sus ambiciones es dejar que Megumi Kato se ponga la ropa de cosplay que él hizo y parezca un poco tímida. De lo contrario, Gansa Shouye no usaría ropa de cosplay. Capítulo 36 Fuminogu Kiao llegó a la puerta. Olvídalo. Mirando a Kitahara Ita que estaba ansiosa por intentarlo, esperando algo. Kato Megumi le dio a Kitahara Ita una mirada en blanco. Por supuesto, ella sabía de la ambición de Kitahara Ita. Sin embargo, todavía estaba un poco avergonzada de hacer algo tan vergonzoso. A menos que, después de que su relación con Kitahara Ita se implemente por completo. Si Kitahara Ita tiene una perversión diferente a este respecto, podría considerar reprimir su vergüenza y tratar de satisfacerla. Es realmente una lástima. Fue rechazado nuevamente por Kato Megumi. Aunque ya se esperaba, Kitahara Ita todavía estaba un poco decepcionado. Sin embargo, un día, definitivamente dejará que Megumi Kato lo use. Es hora de comer. Pronto. El almuerzo fue preparado por Kitahara Ita. Porque solo estaban ellos dos comiendo y los materiales del aula de cocina eran limitados. Al final preparó dos platos y una sopa. En cuanto a platos, todavía hay uno de carne y otro vegetariano. Un repollo rallado, un lomo de ternera chisporroteante. Para la sopa, es sopa de tomate y huevo, no sopa de miso o algo así. Aunque ha vivido en Mion durante más de 10 años, la aceptación de la sopa de miso por parte de Kitahara Ita es relativamente normal. Entonces, haz más de lo que te gusta. Gracias por su arduo trabajo. Kato Megumi, que estaba mirando su teléfono móvil, inmediatamente dejó el teléfono móvil que tenía en la mano. Luego, ayudó a Kitahara Ita a preparar los platos y el arroz. Espera hasta que todo esté listo. Después de hacer un regalo antes de cenar. Acompañado de un sonido de M.P.S., Kitahara Ita y Kato Megumi comenzaron a almorzar. Aunque todavía no han recibido algunos bocados. En la puerta del aula de cocina se escuchó movimiento. Vi una hermosa figura aparecer en la puerta, con una expresión ligeramente obsesionada en su rostro. El dueño de la figura es Fuminó Furuasi. Originalmente quería pedirle a Kitahara Ita que la ayudara a guiar sus estudios. En este punto, ella quería hacerlo ayer. Sin embargo, Kitahara Ita no vino a la escuela en todo el día de ayer. Buena cosa. Cuando fue a buscar a Kitahara Ita al salón de clases de la clase B al mediodía, se enteró del paradero de Kitahara Ita por medio de los estudiantes de la clase de Kitahara Ita. Dijeron que lo vieron en dirección al salón de cocina. Entonces ella vino aquí. Como resultado, en el camino hacia aquí, se sintió atraída directamente por una fragancia seductora. Como resultado, cuando llegué al aula de cocina, me dejé llevar un poco y no sabía cuál era mi propósito. ¿Eres tú, Gukiao? Mirando a Fuminó Gukiao, que estaba apoyado contra la puerta, salivando. Kitahara Ita frunció levemente el seño y saludó a Fuminó Gukiao. Al ver a Fuminó Gukiao aquí, se sorprendió un poco. Sin embargo, por la apariencia salivante de Gukiao Fuminó, supo la razón. Debería ser que Fuminó Gukiao lo olió y se sintió atraído por él. Sin embargo, vale la pena preguntarse por qué Fuminó Furuasi apareció en el edificio donde se encuentra el aula de cocina. Quizás tenga algo que ver con él. ¿Viniste a pedirle consejo? Kitahara Ita pensó inconscientemente en la supuesta respuesta correcta. La bella durmiente de la clase A. Vi a Fuminó Gukiao en la puerta. Katome Gumi también reconoció a Fuminó Furuasi. Después de todo, Fuminó Furuasi es bastante famoso en Toyosaki. Incluso si no presta atención, a menudo escucha sobre Fuminó Furuasi de otras personas a su alrededor. El nombre de la bella durmiente en el bosque de la literatura puede describirse como pegadizo. No, no es la bella durmiente. Esos son los gritos de toda la gente. Escuché las voces de Kitahara Ita y Katome Gumi. Gukiao Fumina volvió a sus sentidos inmediatamente. Después de escuchar lo que dijo Katome Gumi, se sonrojó de inmediato, sintiéndose un poco avergonzada. En cuanto a su propio título, al principio ni siquiera lo sabía. Solo cuando accidentalmente escuché a alguien mencionarlo, lo supe. Aunque este título es bueno, es un elemento extra, pero en su opinión, inevitablemente será un poco vergonzoso. Especialmente cuando otras chicas usan este título para elogiarse a sí mismas. Sin embargo, Gukiao-san, eres realmente lindo. Si es tu cara dormida, Gukiao, no es de extrañar que te llamen la bella durmiente. Exclamó Katome Gumi. Esto no es un halago, sino su admiración por la buena apariencia de Fumino Gukiao. Después de terminar de hablar, giró la cabeza y miró a Kitahara Ita que estaba a su lado. No había oído hablar de Kitahara Ita, y Kitahara Ita tenía una relación con Fumino. Fumino, la bella durmiente. Si quieres pedir un consejo, espera a que termine el almuerzo primero. Cuando Katome Gumi tenía curiosidad, Kitahara Ita abrió la boca en Fumino. Fumino Gukiao se acercó a todos ellos. Si Fumino Gukiao realmente quisiera pedirle tutoría, entonces lo ayudaría. Casualmente, Katome Gumi no ha completado la tarea que quedó vacante ayer. ¿Está bien? Al escuchar lo que dijo Kitahara Ita, Fumino Furumasi inmediatamente quedó encantado. Al principio, le preocupaba que Kitahara Ita se negara a venir como la última vez. Ahora parece que puedes estar tranquilo. No existe tal cosa como correr en vano. Pero, sería genial si pudiéramos frotar algo de comida.